Enseño Ninjutsu en Hogwarts 251 la exclamación de Black que justo cuando Sirius sospechaba el propósito de Xiaohan, Harry salió detrás de Xiaohan. Al ver a Harry, las sospechas de Black fueron instantáneamente destrozadas. Gran técnica de bola de fuego. Cuando Xiaohan terminó de hablar, la bola de fuego derritió instantáneamente la cerca de hierro que sostenía a Black y la convirtió en hierro fundido. Black quedó aún más atónito al ver esta escena. Debes saber que la valla no es una valla ordinaria. De lo contrario, ¿cómo podría encerrarse aquí de forma segura a Black 080? Si hubiera volado los muros circundantes y escapado, Black no habría dicho nada. Pero después de quemar la cerca mágica hasta convertirla en hierro fundido, Black ya no podía imaginar hasta dónde había llegado la fuerza de Xiaohan. ¿Qué haces quieto? ¿Por qué no sales rápido? Al mismo tiempo que Xiaohan destruyó la cerca mágica, la alarma también sonó en la torre de astronomía. Xiaohan sabía que si no se iba rápidamente, podría estar rodeado de gente del Ministerio de Magia. Debido a esto, Black todavía se subió a Bukweak y los siguió a los tres fuera de la torre de astronomía. Hijo, parece que nuestro plan de vivir juntos será archivado temporalmente, pero creo que tu maestra te cuidará bien y nos volveremos a encontrar en el futuro. Después de llevar a Black a un área segura, Black le susurró a Harry. Dado que Peter, el culpable, escapó y ascendió al cielo, Black no puede aclarar sus quejas y la mayor parte del tiempo pasará el resto de su vida evitando el Ministerio de Magia. Estaba lleno de peligros. Por el bien de Harry, tuvo que abandonar la idea de vivir con Harry. Al ver que el tiempo se acababa, Sirius planeó irse. Espera un minuto, llévate a ese tipo. Mirando la espalda de Black, Xiaohan señaló a Bukweak afuera de la puerta. Black no mostró ninguna cortesía, se dio la vuelta, saltó sobre el hipogrifo, se elevó hacia el cielo y desapareció ante los ojos de todos. Maestro, creo que deberíamos irnos. Adiós. Hermione miró su reloj de bolsillo y comprendió que el timbre estaba a punto de sonar. Rápidamente se despidió y se fue con Harry. El tiempo es realmente misterioso. Sabiendo todo esto, Xiaohan se encogió de hombros con impotencia, se dio la vuelta y regresó a su dormitorio. Temprano a la mañana siguiente, Harry se enteró de que el profesor Lupin estaba listo para renunciar y corrió a la oficina de Lupin de inmediato. ¿Harry? ¿Profesor Lupin, ha dimitido? Sí, mi identidad como hombre lobo ha quedado expuesta. Si continúo quedándome aquí, traerá problemas innecesarios a Hogwarts, no te preocupes, creo que nos veremos de nuevo. Lupin sonrió y extendió su mano para tocar la frente de Harry, y luego salió de Hogwarts con sus pertenencias. Aunque estaba un poco reacio, Harry no tenía capacidad para detenerlo. Peter, estoy muy feliz de tenerte de vuelta. Ahora déjame volver a mi máxima fuerza. Mirando a Peter Voldemort frente a él al otro lado, grito. Estimado director Voldemort, es un honor para mí, ¿pero qué debo hacer? Necesito los huesos de mi padre, la carne y la sangre de mis sirvientes y la sangre de mis enemigos. Mientras obtenga estas tres cosas, volveré a mi fuerza máxima. En ese momento, lideraré el 2-7 ejército de mortífagos para apoderarse del mundo entero. Voldemort miró a Peter con una sonrisa muy icónica. No esperaba que al final se escapara. Si Voldemort vuelve a su máxima fuerza debido a esto, seremos los pecadores de la historia. Por otro lado, Harry le contó la profecía de Treraunei a todos en Xiaohan. No importa, incluso Voldemort en su apogeo tiene una solución. No se preocupen niños, el partido de Kidditch está por comenzar y pensé que deberían relajarse. Xiaohan, estos niños te quedarán a ti. Dumbledore miró a las tres personas nerviosas frente a él y rápidamente los consoló, sin querer presionarlos demasiado. Yo. ¿Qué? Pero no quiero ver ese juego sin sentido. Dijo Xiaohan y se encogió de hombros con impotencia. No era nativo de Hogwarts, por lo que Xiaohan no tenía ningún interés en este tipo de juego de búsqueda de pelotas. El premio se duplica. Está bien, director Dumbledore, creo que puedo hacer este trabajo. ¿Cuánto tiempo tarda el juego en comenzar? 02. Xiaohan se levantó de su silla inmediatamente después de escuchar que casi se había duplicado. Estas vacaciones terminan una semana antes, tengan la seguridad de que tendrán vacaciones suficientes. Tú regresa primero, Xiaohan y Snape se quedan. Dumbledore miró a Xiaohan y dijo, y luego habló con los tres. Los tres Harris abandonaron el salón de mala gana. Debido a que la insonorización en la oficina del director era tan buena, los tres no pudieron escuchar lo que se decía en ella y tuvieron que regresar a sus dormitorios. Profesor Xiaohan, Peter ha escapado. Me pregunto si tiene alguna idea a continuación. Dumbledore miró a Xiaohan y preguntó con cierta confusión. ¿Pensando? No, siempre y cuando no afecte mi alimentación. Xiaohan extendió las manos y dijo que no tuvo ningún impacto en él. Las palabras de Xiaohan no son descabelladas. Una mascota puede obligar a Voldemort a abandonar Hogwarts. Incluso si Voldemort regresa a su apogeo, tendrá que tomar un desvío para encontrarse con Xiaohan. Profesor Xiaohan, Voldemort está a punto de resucitar ahora, y todavía es Voldemort en su mejor momento. Lo invito sinceramente a unirse a la orden del Fénix para luchar contra Voldemort. Rechazo. Se duplicó salario y bonificaciones, siete seguros y dos fondos, y vacaciones pagadas durante todo el año. Estoy de acuerdo. Al final, Xiaohan todavía no pudo resistir el poder de Dumbledore. Director Dumbledore, si todo está bien, creo que puedo prepararme para luchar contra Voldemort ahora. Dumbledore hizo una oferta tan generosa que, naturalmente, Xiaohan no podía arrepentirse de esta gran recompensa. Ve, la fortaleza de la orden del Fénix está en el hogar ancestral de Sirius Black. Puedes ir allí si todos están allí. Si no entiendes nada, puedes ir allí. Dumbledore asintió. Mientras estuviera satisfecho, Dumbledore no estaba preocupado por lo que le pasaría de Voldemort en Hogwarts. Entiendo al director Dumbledore. Xiaohan asintió. Hola, me preguntaba si ustedes dos han practicado ninjutsu en los últimos meses. Apenas una semana antes del comienzo de clases, Xiaohan llevó a Hermione a conocer a Harry y Ron y planeó llevarlos a ver el partido de Kidich. Xiaohan no sabía si a Harry y Ron habían practicado 407, pero el ninjutsu de Hermione había alcanzado el punto de perfección. Tenía un talento natural, pero lo más molesto era que todavía le gustaba aprender. Esto hizo que la fuerza de Hermione mejorara a pasos agigantados. Mientras estudiaba con Xiaohan, también aprendió en secreto Shen Fen Wu ying y Abada Hitzar de Slape. Se puede decir que con la fuerza actual de Hermione, no habrá problemas para enseñar en Hogwarts. Maestro Xiaohan. Los dos se sorprendieron mucho al ver a Xiaohan, y luego se vistieron rápidamente y salieron de la cama. Maestro Xiaohan, lo siento, creo que tengo que ir a la final de Kidich con la familia de Ron. Dijo Xiaohan e inclinó la cabeza tímidamente. Está bien, vayamos juntos, no te pongas nervioso, varias personas te cuidarán. Xiaohan se encogió de hombros y dijo impotente. Papá, este es nuestro maestro, el profesor Xiaohan, que fue a ver la final de Kidich con nosotros. Este es Hermione, mi compañera de clase. Después de que los dos se vistieron, Ron hábilmente los jaló a los dos y les presentó a su padre. Resulta que son los profesores y compañeros de clase de Ron, así que vayamos todos juntos a la final de Kidich. Este es Amos, mi antiguo colega, y su hijo Cedric. El padre de Ron señaló a las dos personas que estaban al lado y las presentó. Esto es. Bajo el liderazgo del padre de Ron, todos caminaron hasta el final. Harry estaba muy confundido acerca de lo que una bota podía hacer, y al momento siguiente el padre de Ron pidió a todos que pusieran sus manos en las botas. Cuando les invadió una sensación de mareo, ya sea por haber fumado o por estar realmente mareados, todos fueron enviados a la cama no lejos de la final de Kidich. ¿Qué tal un círculo de teletransportación de punto fijo? El padre de Ron miró a Harry y sonrió, luego guardó sus botas al momento siguiente. Hay mucha vida aquí. Me pregunto cómo estará Slape ahora. Debe estar extrañando mi elixir. Al mirar a la gente cerca del campamento, Xiaohan sacudió la cabeza con impotencia. Es genial que Xiaohan finalmente se haya ido. No sabían que Hogwarts, al otro lado, estaba celebrando un banquete bajo el liderazgo de Dumbledore. La razón fue que Xiaohan abandonó temporalmente Hogwarts. Como Voldemort no sabía cuándo resucitaría, Dumbledore y su equipo no se atrevieron a abandonar Hogwarts precipitadamente. Xiaohan solo puede quedarse en Hogwarts y soportarlo en silencio. Niños, prepárense, el partido de Kidich está por comenzar. El padre de Ron no pudo ocultar la emoción en los rostros de varias personas. Cuando se pone el sol, también comienza el partido de Kidich. Maestro Xiaohan, ¿no te gusta el Kidich? Hermione miró a Xiaohan y preguntó con cierta confusión. Este tipo de juego no significa nada, tu magia no aumentará con un juego, pero se estancará con muchos juegos. Xiaohan, que ha experimentado el ocaje, no siente nada por este tipo de entretenimiento. Niños, busquen nuestros asientos. El padre de Ron y sus antiguos compañeros de trabajo buscan algo propio. Oh, mugles mestizos, están sentados aquí. Mientras todos buscaban asientos, Lucius y su hijo salieron lentamente de un lado y miraron a todos y no pudieron evitar ridiculizar. ¿Eh? Déjame oír quién ladra. ¿Eres tú, Lucio? Al momento siguiente, Lucius fue el objetivo de la intención asesina de Xiaohan. ¿Cómo se podría comparar a Xiaohan, que había experimentado la guerra mundial ninja, con un mago como Lucius que nunca había matado a nadie? Si no quisieran volver a meterse en problemas, ahora los dos serían dos cadáveres. Ve rápido, ve rápido. Sintiendo la fuerte intención asesina, Lucius, duro, rápidamente escapó de la vista de Xiaohan. Venid y tomad asiento aquí. En ese momento, el padre de Ron también encontró su asiento y saludó a todos. Estas personas están realmente locas. Al ver a decenas de miles de magos animando juntos, Xiaohan se frotó las cejas y no pudo evitar hablar. De hecho, es bastante normal. Incluso hay muchas personas que simplemente ven la transmisión en casa. No lo ven en directo, de lo contrario no sería tan sencillo como para unas pocas personas. Pronto el partido de Kidditch, que era tan popular en el mundo mágico, llegó a su fin con fuertes víctores. Crum es realmente guapo. Si es posible, también me gustaría participar en juegos de Kidditch en el futuro. Incluso después del juego, Ron todavía no se recuperó del juego. Cuando regresó al campamento, todavía elogiaba la elegante figura del oponente. Niños, encuentren esa bota rápidamente, creo que deberíamos salir de aquí. Justo cuando todos todavía estaban emocionados por la competencia, Arthur abrió la tienda con la ansiedad escrita en su rostro. ¿Qué pasa? Tío Arthur. Ron abrió la tienda con algunas dudas después de escuchar esto. Cuando vio la escena fuera de la tienda, Ron se tapó la boca asustado y se desplomó en el suelo. 740 No, niños, los mortífagos están aquí. El padre de Ron dio un paso adelante, rápidamente desmontó la tienda, se dio la vuelta y habló con todos. El exterior de la tienda ya había sido quemado hasta los cimientos por los mortífagos, y la multitud aterrorizada huyó en todas direcciones, buscando un lugar donde esconderse. Presa del pánico, todos inmediatamente comenzaron a buscar sus botas, planeando escapar lo antes posible. Pero antes de que alguien pudiera encontrar las botas, la tienda fue destrozada por una multitud creciente, y la multitud también dispersó a todos. Maestro Xiao Wan. El turbulento flujo de personas era como un vasto océano. Mirando a Xiao Wan no muy lejos, Harry gritó rápidamente y se movió con dificultad en dirección a Xiao Wan. Harry, escóndete primero. A pesar de que Harry se movió desesperadamente en dirección a Xiao Wan, todavía no pudo resistir la fuerza del flujo de personas y finalmente fue llevado de urgencia a un lugar desconocido. Cuando Harry abrió los ojos nuevamente, el campamento circundante estaba en ruinas. Los mortífagos sostuvieron sus varitas hacia el cielo y lanzaron una señal única para los mortífagos, con el propósito de decirles a los erráticos creyentes que Voldemort regresaría a esta tierra. Harry despertó del coma y vio a los mortífagos caminando hacia él con intenciones asesinas, sintiendo el pánico aumentando en su corazón. La varita se había perdido cuando la multitud se la llevó. Ahora Harry no era rival para la gran cantidad de mortífagos. El gran fuego se ha extinguido. Con un sonido, ¡Akf!, el fuego salió detrás de Harry. Se construyó un muro de fuego de 1 a 100 metros de largo entre Harry y los mortífagos. Al ver que el oponente era tan poderoso, todos los mortífagos no tenían intención de seguir luchando. Esta vez el objetivo se había logrado y no había necesidad de arriesgar sus propias vidas. Un grupo de mortífagos acababa de irse, y antes de que Xiaoban pudiera alcanzar a Harry. Una ráfaga de bufla se le golpeó la pared de fuego, pero afortunadamente el ninjutsu de Xiaoban pudo bloquearlo. De lo contrario, Harry ya habría sido golpeado en un colador. Todos, paren. Arthur gritó enojado y luego salió de las llamas. Cuando vieron a Arthur, la gente del Ministerio de Magia también se detuvo y dejó de atacar. ¿Dónde están los mortífagos? La gente del Ministerio de Magia miró a Harry y su grupo y preguntaron dudosos. Corrieron hacia el oeste. Ahora deberías poder alcanzarlos. Harry, vestido con ropas toscas, señaló hacia el oeste, hacia el Ministerio de Magia, y luego miró la pintura en el cielo con expresión preocupada. Sin embargo, por otro lado, la liberación de la marca por parte de los mortífagos pronto apareció en los titulares de los periódicos. Sin embargo, el Ministerio de Magia anunció que no había encontrado al responsable. Incluso con los dedos de los pies, se sabía que Foggy tenía miedo de afectar su campaña y suprimió el asunto. Harry, este asunto es inusual. Será mejor que le escribas una carta a tu padrino. Será mejor que veas si puede descubrir algo. Bajo la vigilancia de los padres y la familia de Ron, Xiaohan tomó a los tres pequeños y se subió al tren a Hogwarts. Después de subir al tren, Xiaohan miró a Harry a su lado y sonrió. Harry asintió después de escuchar esto, tomó la pluma y el papel de carta de la mesa y escribió lo que sucedió en el papel de carta. ¿Hola? ¿Chino? Tan pronto como Harry soltó la paloma mensajera, el rostro de una niña asiática apareció frente al infán. Sí, tú también. Xiaohan miró a la chica asiática frente a él y preguntó. Está bien si la otra parte asiente, pero si es un día pequeño, no culpes a Xiaohan por matarlo. Sí, soy Kiu, un estudiante de intercambio de China. Por favor, cuídenme bien. Kiu miró a Xiaohan y extendió su mano, y Xiaohan no rehuyó estrecharla. Está bien, que tengas un buen viaje. Xiaohan saludó cortésmente y retiró la mano. Maestro, ¿conoces la competencia de magia? Después de que Kiu se fue, Hermione inclinó la cabeza y le preguntó a Xiaohan confundida. Parece que he oído hablar de él. ¿Se llevará a cabo este año? ¿Quieres participar? Al ver a Hermione preguntándose esto, Xiaohan entendió. Resultó que Hermione quería participar en esta competencia de magia. Sí, maestro, me gustaría preguntar cuáles son las posibilidades de ganar el campeonato con mi fuerza actual. Hermione miró a Xiaohan y preguntó con cierta confusión. Aunque ahora has aprendido muchos ninjutsu poderosos, tus posibilidades de ganar el campeonato aún son muy bajas. Los dos se miraron y Xiaohan se dio la vuelta y hablaron entre sí. ¿Por qué? Al escuchar esto, Hermione miró a Xiaohan con incredulidad y preguntó. En opinión de Hermione, ha abrumado por completo a la mayoría de sus compañeros. Incluso Harry, Ron y Hermione pueden garantizar que no son rival para él. Niño, este es un concurso de magia, así que creo que será mejor que escondas tu ninjutsu tanto como sea posible, porque será un gran movimiento asesino. Xiaohan extendió la mano y acarició la cabeza de Hermione para consolarla. Está bien. Hermione Wan lo que dijo Xiaohan tenía sentido, por lo que abandonó la idea de participar en la competencia. Después del pitido del tren, Harry y su grupo bajaron lentamente del tren y comenzaron su cuarto año en Hogwarts. Sin embargo, dos escuelas que se bajaron del autobús con Harry y otros recibieron invitaciones y se bajaron del autobús con varias personas. Cero, por favor dame flores, se trata de la escuela Beauxbatons en el sur y la Academia de Magia de Durmstrang en las montañas del norte. Ambas academias están aquí para participar en la competencia de magia de este año. Dumbledore, hemos vuelto. En ese momento, Xiaohan guió a Harry y abrió la puerta de la reunión de una patada. Al ver tanta gente, Dumbledore no supo qué decir. Hizo un gesto con la mano y les indicó a los cuatro que buscaran un asiento y se sentaran. La sede del concurso mágico de este año será Hogwarts, así que no se sorprendan al ver gente de otras escuelas. Después de que Dumbledore terminó de hablar, abrió la puerta de la sala de conferencias para recibir a los invitados de otras escuelas de magia. Lo primero que llamó la atención fue el representante estudiantil de Beauxbatons. Pronto Yingying Yangyang de Beauxbatons causó conmoción entre los chicos de Hogwarts. Pero afortunadamente Dumbledore estaba presente, de lo contrario no habría garantía de que estos tipos no hicieran nada escandaloso. Antes de que todos pudieran emocionarse, todos los presentes sintieron como si el techo sobre sus cabezas temblara. Cuando miraron hacia arriba, encontraron el resultado 7. El director de Beauxbatons, al igual que a Greg de Hogwarts, es una mezcla de gigantes y humanos, por lo que es extraordinariamente alto. Incluso Dumbledore parecía un niño cuando estaba frente al director de Beauxbatons. Después de que las chicas de la escuela Beauxbatons se exhibieran, los estudiantes de Durmstrang se pararon en formación cuadrada y entraron lentamente al lugar con palos de madera en sus manos. Esta escena hizo que las alumnas de Hogwarts gritaran una tras otra. 3-4-0 Grindelwald también fue alumno de la escuela de Durmstrang. Pero ahora los tiempos han cambiado y el actual director de Durmstrang, Igor Karkaroff, al igual que Snape, es un mortífago reformado. Cada una de las tres academias envía un representante. Aquellos que completen la prueba no sólo ganarán mil monedas de oro adicionales, sino que también este honor quedará registrado en la historia. Sin embargo, teniendo en cuenta que los estudiantes han muerto en competiciones en el pasado, por razones de seguridad, sólo los estudiantes mayores de 17 años pueden participar en este evento. Después de que los directores de las tres escuelas tomaron asiento, Crouch, el mayor del departamento de cooperación del Ministerio de Magia, se levantó lentamente y comenzó a presentar las reglas de la competencia de magia. Tras las palabras de Crouch, un grupo de estudiantes que no pudieron asistir expresaron su descontento y protestaron. En ese momento, el techo del salón de banquetes falló repentinamente y un estallido de relámpagos y truenos resonó por todo el salón de clases. Afortunadamente, un mago en la esquina estabilizó la situación y el banquete volvió a la normalidad pronto. Luego, un hombre con una prótesis de ojo volvió a guardar la varita en su bolsillo. Él es el famoso ojo loco body del Ministerio de Magia. Se dice que él personalmente envió a todos los prisioneros a Azkaban. Ron el tuerto, que se giró para mirar detrás de él, les explicó a todos. ¿Qué mierda amo Odi? Recuerda que no es una buena persona, lo mejor es alejarse de él. Xiaohan, que acababa de despertar, estiró la cintura y se quejó después de escuchar las palabras de Ron. Entiendo, maestro. Después de escuchar las palabras de Xiaohan, Hermione asintió seriamente. Aunque no sabía por qué Xiaohan dijo eso, Hermione aún decidió creerle a Xiaohan, al igual que cuando Xiaohan dijo que Black no era una mala persona. La intuición le dijo a Hermione que Xiaohan lo sabía todo. Maestro Xiaohan, si fuera el mortífago de Voldemort, no habría enviado tantos mortífagos a Azkaban. Harry pensó por un momento y no pudo entender por qué Xiaohan dijo que la otra parte no era una buena persona. Harry, eres demasiado joven, no puedes entenderlo. Xiaohan miró a Crouch, que era elocuente y estiró el dedo para mover el cáliz de fuego. Este es nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Amodi. Demos la bienvenida al señor Amodi. Después de recoger a Amodi en el podio, Dumbledore miró a todos y dijo con una sonrisa. ¿Cómo es que Dumbledore, este viejo, no puede reconocer a la gente? Xiaohan sacudió la cabeza con impotencia mientras observaba a Dumbledore llevar a Amodi al podio. Después de todo, no se puede culpar a Dumbledore. Nadie hubiera pensado que los mortífagos aparecerían en Hogwarts como personas del Ministerio de Magia 1, 6. No solo eso, sino que también puede presumir de enseñar en Hogwarts. A continuación, pida a aquellos que quieran participar en la competencia que pongan sus nombres en el cáliz de fuego, y el cáliz de fuego naturalmente seleccionará a aquellos que cumplan con los requisitos. Dumbledore tomó la varita que tenía en la mano y la agitó detrás de él, y el cáliz de fuego lleno apareció frente a todos. Al momento siguiente, el cáliz de fuego voló lentamente y aterrizó en el centro de la plaza de Hogwarts. Ahora niños, deberían volver a clase, los estudiantes que quieran participar pueden esperar hasta el final de la clase para poner sus nombres. Dumbledore miró a las personas frente a él y saludó, anunciando el final de la reunión. Xiaohan, creo que no deberías agregar excrementos de rata a tu elixir. Me resulta difícil tragarlo. Después de casi un año de entrenamiento, Xiaohan ya no se opuso a que Xiaohan probara el medicamento él mismo, pero Xiaohan estaba muy insatisfecho cuando Xiaohan cambió el medicamento sin autorización y agregó algunas cosas raras. No te preocupes, no te mataré. Xiaohan miró a Xiaohan que estaba indefenso en el taburete y dijo. Vale la pena mencionar que la resistencia a los medicamentos de Xiaohan se ha disparado durante el año pasado. No es exagerado decir que incluso si Snape se come un paquete de Ebing Gong, no reaccionará. Xiaohan, siendo que este nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras no es una buena persona. Después de tragar el elixir del tamaño del ojo de un dragón, Snape respiró hondo y dijo. ¿Tú también lo sientes? Así es, en realidad Tomoni puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras. Snape asintió con anticipación. Por un momento, Xiaohan no supo si decir que la intuición de Snape era precisa o que era mezquino. Estas cosas no son nuestras para preocuparnos. Simplemente andemos con el salario de Weibo todos los meses. Xiaohan bostezó un poco impotente. En cuanto a luchar contra Voldemort en el futuro, ese es el salario después de unirse a la orden del Fénix. ¿Cuánto me cuesta dar clases en Hogwarts ahora? No, quiero ver qué tipo de medicina se vende en esta calabaza Amoudi. Dijo Snape mientras se daba vuelta y salía del salón de pociones, escondiéndose afuera de la puerta de defensa contra las artes oscuras. ¿Conoces los tres hechizos imperdonables del mundo mágico? Amoudi soltó la araña en la caja y preguntó a todos. Todos miraron sorprendidos a Amoudi. Nadie esperaba que este nuevo maestro pudiera hablar de manera asombrosa y pedir tres maldiciones imperdonables. ¿No lo sabes? Bueno, déjame contarte la primera maldición Imperius. Mientras hablaba, Amoudi recogió la araña de la mesa y se la puso en la mano. Apuntó con la varita a la araña y cantó un hechizo. Con un movimiento de la varita de Amoudi, la araña saltó directamente sobre la cara de un compañero de clase. Los asustados estudiantes gritaban uno tras otro, mientras Amoudi reía y miraba a todos. Esta es la maldición que roba almas. Puede hacer que la persona que cae bajo el hechizo se pierda por completo y quede a merced de él. Mientras hablaba, Amoudi también controló a la araña para que saltara de un lado a otro entre la multitud, lo que hizo que el aula originalmente silenciosa se volviera desordenada instantáneamente. Esta fue también la excusa que algunos mortífagos usaron para separarse de Voldemort después de que Harry le disparara en pedazos. «Sólo comprendiendo personalmente las tres técnicas prohibidas podremos resistir crisis futuras». Finigan, 793 «No limpiés tus mocos debajo del escritorio». Cuando vieron que casi habían terminado, Amoudi miró a la otra persona con ojos feroces. «Ahora, ¿alguno de ustedes puede decirme los otros dos hechizos imperdonables?» «Neville, dímelo». El objetivo miró a los estudiantes presentes y lentamente preguntó sobre los nombres de los otros dos hechizos además de la maldición Imperius. La maldición Cruciatus. Aunque no quiso responder, Neville, quien fue llamado, aún así dijo el segundo hechizo que conocía. Debido a que los padres de Neville fueron torturados hasta la locura por este hechizo, para Neville, este hechizo fue una pesadilla que perduraría durante toda su vida. «Muy bien». Amoudi asintió y lanzó la maldición Cruciatus sobre la araña que tenía en la mano. Mirar a la araña luchando le recordó a Neville y a sus padres, y se llevó las manos a la cabeza por el dolor. «Profesor Amoudi, creo que debería dejar de lanzar hechizos ahora». Hermione vio esto y rápidamente interrumpió el hechizo de Amoudi. «Oh. Esta señora tiene algo que decir. Entonces, por favor, cuéntame el tercer hechizo». Amoudi miró en dirección a Hermione, guardó la araña y se acercó lentamente. «No, no lo sé». Hermione negó con la cabeza. «Abada se come el melón grande». Al ver que Hermione no tenía intención de responder, Amoudi soltó directamente el Abada Kedabra y terminó la lección. «Este es el Abada Kedabra más comúnmente utilizado por los mortifados». Amoudi miró fríamente a Hermione y luego miró en dirección a Harry sin dejar ningún rastro. Obviamente Amoudi también sabía que el único que podía sobrevivir al ataque de Abada era Harry, quien mató a Tiros a Voldemort cuando era un bebé. «Este nuevo maestro me hace sentir mal y de repente extraño al profesor Lupin». «¿Cómo debería decirlo?» «Siento que este maestro todavía tiene algo. Puede usar los tres hechizos prohibidos a voluntad». Después de clase, las evaluaciones de los estudiantes sobre Amoudi fueron aún más variadas. Algunas personas pensaban que era inhumano, mientras que otras pensaban que era fuerte y que podía aprender muchas cosas buenas. «Es un lunático». De hecho, usó las herramientas de Azkaban en Hogwarts. «¿Somos prisioneros?» Solo la aversión de Hermione hacia Amoudi alcanzó su punto máximo. Xiaoban, creo que debería decirle a Dumbledore lo siguiente. El método de enseñanza de Amoudi es un poco, es la P, que estaba escuchando a escondidas una lección de defensa contra las artes oscuras afuera de la puerta, tenía una expresión en su rostro que estaba más allá de las palabras. «Estas cosas no son algo que tú o yo podamos decidir, pero puedo recordarte que esperes hasta que Neville se vaya para ver la caja que trajo. Habrá una sorpresa para ti». Xiaoban agitó la mano, Xiaoban no haría nada sin dar dinero. Mirando a través del cristal la fuerte lluvia fuera de la ventana y a los estudiantes apiñados en el centro de la plaza, Xiaoban sonrió impotente. Al mismo tiempo, el cáliz de fuego en el centro de la plaza no fue extinguido por la fuerte lluvia. En cambio, los estudiantes de Hogwarts vertieron sus propios mensajes en el cáliz de fuego. Por razones de seguridad, Dumbledore también dibujó un círculo fuera del cáliz de fuego para aislar a los menores de edad de participar en la competencia. Al atardecer, la inscripción para la competencia de magia se cerró por completo y Flamelin regresó a la sala de conferencias muy espiritualmente. Directores, profesores y estudiantes de las tres escuelas se sentaron en la sala de conferencias esperando los resultados. En primer lugar, felicitaciones a Krum de Durmstrang por haber sido preseleccionado. La segunda es Lady Fleur de la Academia Beaux-Battons. Mientras el cáliz de fuego escupía notas una tras otra, los rostros de quienes leyeron sus nombres se llenaron de emoción. Asterisco. Originalmente, Dumbledore sentía mucha curiosidad por los concursantes de Hogwarts, que tenían buen dinero, pero cuando Dumbledore vio la nota, su rostro instantáneamente se torció en una apariencia inhumana. Director Dumbledore, ¿es posible que lo que salió de Hogwarts fuera una cola de grulla? El director de Durmstrang no pudo evitar reírse ante la expresión de Dumbledore como si hubiera comido mierda. ¿Es demasiado tarde para cambiarme a otra persona? Dumbledore no respondió, pero miró a Crouch del Departamento de Cooperación del Ministerio de Magia y preguntó. Ad director Dumbledore, usted sabe que no hay sustitución en la competencia mágica. Crouch negó con la cabeza y dijo que no quería decir nada. Está bien. Este es el profesor Xiaoan de Hogwarts. Dumbledore dejó escapar un largo suspiro y luego dijo el nombre de Xiaoan. No tenía la intención de intimidar al pequeño, pero como no estás de acuerdo, no hay nada que pueda hacer. ¿Qué? ¿Profesor Xiaoan? ¿Cómo es posible? ¿El profesor Xiaoan realmente participaría en una competencia tan aburrida? Está bien, ahora he visto las escenas de gente de las otras dos escuelas siendo golpeada con moretones y caras hinchadas. Cuando se enteraron de que era Xiaoan quien estaba exponiendo en la exposición de Hogwarts, todos los estudiantes que todavía estaban insatisfechos dijeron que Hogwarts estaba a salvo. Ad aunque 723 nunca ha visto a este maestro de ninjutsu actuar, se puede adivinar por la actitud de Dumbledore hacia Xiaoan que Xiaoan parece ser incluso mejor que el director Dumbledore. Maestro Xiaoan, tú, cuando Harry y los otros tres escucharon el nombre de Xiaoan, sus ojos se abrieron con incredulidad en sus rostros. No te preocupes todavía, alguien ha manipulado esto. Xiaoan miró el cáliz de fuego frente a él y dijo. No lo acepto. Hogwarts está haciendo trampa. Cuando el director de Durmstrang escuchó que Hogwarts había enviado un profesor, se levantó y dijo que Hogwarts estaba haciendo trampa. AC no hay ninguna anomalía en el cáliz de fuego, continúa. Crouch también estaba muy confundido. Después de comprobarlo, no había nada malo con el cáliz de fuego. Aunque era injusto, el juego continuaría. Pero cualquiera con buen ojo puede ver que el campeonato es básicamente de Xiaoan. La fuerza de Xiaoan era algo que Crouch había visto con sus propios ojos en el campo de Kidditch. Podía liberar un muro de fuego de 100 metros de largo con sólo unos pocos movimientos de sus dedos. Simplemente no era una fuerza que un humano pudiera tener. Ad este es el trofeo de este torneo de los tres magos. Trabajemos duro. Dumbledore señaló el trofeo reluciente detrás de todos y dijo en voz alta. Sin embargo, la gente de las otras dos escuelas no está muy interesada. Todos somos estudiantes. Hogwarts envía directamente un maestro. ¿Cómo pelear? ¿Qué tal un golpe fatal? Inesperadamente, tan pronto como Dumbledore terminó de hablar, el cáliz de fuego se movió repentinamente y luego una nota cayó lentamente del aire. Nadie podría haber imaginado que aparecería una cuarta persona. ¿Harry? Al mirar los cuatro tipos de Harry Potter en la nota, la perspectiva de Dumbledore quedó destrozada. Sin mencionar que Xiaohan fue una coincidencia, pero la aparición de Harry tomó a Dumbledore con la guardia baja. Harry, ¿cómo rompiste los límites que establecí? Dumbledore presionó a Harry frente a él y preguntó con ojos penetrantes. A Xiaohan puede poner su nombre porque Xiaohan tiene más de 17 años, pero Harry tiene menos de 7 años. En ese caso, ¿por qué no sugiero que este estudiante llamado Harry reemplace a Xiaohan? Esto sería justo para todos. El director de Durmstrang sonrió al ver esto. También estoy de acuerdo con el director Durmstrang. El director de Beauxbatons también se levantó rápidamente para expresar su apoyo. Esto volvió a dar una chispa de esperanza a las dos escuelas que ya habían renunciado a la competición. Pero. La OCI, fui elegido en función de mi habilidad. Si alguno de ustedes habla demasiado, le abriré la boca. Dumbledore los estaba malcriando, pero a Xiaohan no le importaba. Los golpeó directamente a los dos con una gran bola de fuego. Es mejor dejar que Crouch, el mayor del departamento de cooperación del Ministerio de Magia, decida. Al ver que las cosas empeoraban, sugirió Dumbledore. Ad la magia del cáliz de fuego es vinculante, y la persona extra en Hogwarts debe ser un arreglo de Dios, así que el juego continúa. Crouch no pudo evitar estremecerse cuando se encontró con la profunda mirada de Xiaohan. Crouch no quería que Xiaohan le disparara. Director Dumbledore, creo que es hora de terminar el torneo de los tres magos. Después de que los directores de las otras dos escuelas y todos los miembros del Ministerio de Magia se fueran, la profesora Mkhionagall se acercó a Dumbledore impotente. ¿Por qué? Profesora Mkhionagall. Harry miró a la profesora Mkhionagall y preguntó confundido. Aunque Harry no entendía por qué su nombre aparecía en el cáliz de fuego, Harry también quería ver la fuerza de los estudiantes de otras escuelas. La marca de Voldemort acababa de ser encendida por los mortífagos, y el cáliz de fuego había cambiado, a después de mirar a Harry Mkhionagall, el profesor Dumbledore le recordó vagamente a Dumbledore. Una frase más. Es difícil para todos no sospechar que puede haber una conspiración detrás de la aparición del nombre de Harry en el cáliz de fuego. Incluso es posible que los mortífagos estén conspirando específicamente contra Harry. Si algo sale mal con Harry, nadie podrá matar por completo a Voldemort. Si quieres descubrir la verdad del asunto, es mejor esperar y ver qué pasa. La persona detrás de escena aparecerá. De todos modos, tomaré medidas. Xiaohan, que estaba sentado en su asiento, se hurgó las orejas. Si no fuera por proteger a Harry, Xiaohan no querría participar en ninguna maldita competencia. Haz lo que dice Xiaohan, le creo. Dumbledore pensó por un momento y finalmente adoptó la sugerencia de Xiaohan. Sin embargo, Xiaohan solo puede actuar durante la competencia de los tres magos. Durante este período de tiempo en la escuela, Slape y Amodi protegerán a Harry en secreto. Ad espera, ¿dónde está la gente de Slape? Solo entonces Dumbledore se dio cuenta de que Slape no estaba presente en la reunión de hoy. Esto es diferente del Slape del pasado. Cada vez que Harry aparecía, Slape lo miraba directamente a los ojos. Esta fue una de las razones por las que Harry estaba cansado de Slape. Pero olvidémoslo por ahora. Como no podemos encontrar a Slape, la responsabilidad de la seguridad de Harry en la escuela pasará al profesor Amodi. Por favor, discúlpeme, profesor Amodi. Después de escanear a su alrededor, Dumbledore todavía no podía encontrar la sombra de Slape y le dijo impotente a Amodi. Después de explicar algunos asuntos sin importancia, Dumbledore abandonó la sala de reuniones. Cero, por favor dame flores. Al día siguiente, reporteros del Ministerio de Magia y reporteros de otros periódicos vinieron uno tras otro para tomar fotografías de los cuatro concursantes. ¿Eres Harry? Adola, mi nombre es Rita Skeeter y soy la editora en jefe del diario El Profeta. El editor en jefe del periódico El Profeta miró a Harry frente a él y sonrió. Era como si hubiera venido aquí por Harry, y varios otros periódicos también vinieron a hablar con Harry. Oh, señora Skeeter, creo que debería dejar a mis alumnos. Xiao Wan, que estaba acostado en la mecedora, tomó una manzana y se la arrojó a Rita Skeeter. En el momento en que la manzana entró en contacto con la cabeza de Rita Skeeter, la manzana explotó y se hizo añicos en el suelo. Era obvio que había usado demasiada fuerza. Incluso Xiao Wan lamentó que su cabeza fuera demasiado dura. Oh, Shet, ¿es este el profesor de Hogwarts? Definitivamente te expondré en El Profeta como una persona de este calibre. Rita Skeeter, quien se tambaleó después de ser golpeada, se volvió para mirar a Xiao Wan y dijo con fiereza. ¿Tiene alguna objeción a este editor al que le gusta escribir noticias poco realistas? ¿O es que Apple no le hizo daño en este momento? Xiao Wan se levantó lentamente y levantó a Harry. Espera un minuto, eres Xiao Wan, no esperaba que hubiera un maestro involucrado en esta competencia de magia. Dijo Rita Skeeter y miró a Xiao Wan, y luego la pluma en su mano comenzó a agitarse salvajemente, sabiendo que no sería algo bueno. No esperaba que nuestra señora Nataschete, como editora en jefe del periódico Propet, tuviera tanta información sucia. 917 Dijo Xiao Wan, agitando los cientos de páginas de material negro en su mano y diciendo impotente. Material negro exclusivo del editor en jefe del Daily Propet, a la venta por tiempo limitado. Desde el final de Goblet of Fire, Xiao Wan ha estado pensando en obtener mucho dinero de estos periódicos. Ahora parece que no importa el momento que llegue, cuanto más información sucia, más valiosa es. Tan pronto como Xiao Wan terminó de hablar, los editores en jefe de varios periódicos ya se habían acercado a Xiao Wan. Te pagaré 2.000 monedas de oro. Te pagaré 10.000 monedas de oro. Cuando Rita Skeeter escuchó a Xiao Wan decir que tenía información sucia sobre ella, apretó los dientes y planeó comprarla con su propio dinero. Pagaré 5.000 monedas de oro. Más el 120% de los ingresos de estas noticias. Al final, el Ministerio de Magia ganó la subasta. Como periódico oficial que a menudo fue eclipsado por el periódico del Profeta, finalmente esta vez dio un buen giro. Trato hecho, te garantizo que te gustará. Cuando el periódico del Ministerio de Magia ofreció el 20% de las ganancias, Litsky no estuvo de acuerdo sin importar cuánto ofertara. Se puede decir que el beneficio del 20% de un periódico es muy considerable. Rita Skeeter sonrió después de darle la información sucia al reportero del periódico del Ministerio de Magia. En este momento, Xiao Wan ya puede predecir los titulares de los próximos días. Sorprendida, resulta que la arrogante Rita Skeeter resulta ser este tipo de persona en su vida privada. El reportero del Profeta resultó ser un animado que robaba secretos ajenos. No. Al ver su material sucio frente a él, Rita Skeeter lo agarró y lo rompió en pedazos. Observó con orgullo como todos levantaban la cabeza. No se preocupen todos, ¿cómo podría no estar preparado? Harry, ve y lleva el carrito de mi estudio al reportero del Ministerio de Magia. Xiao Wan extendió la mano, le dio una palmada en el hombro a Harry y sonrió. No le tomó mucho tiempo a Harry empujar un periódico que era tan alto como una persona frente a todos, no es exagerado decir que una vez que se divulgue esta información, sería suficiente para que Rita Skeeter pasara la mitad de su vida en Azkaban. Tú y... Y... Rita Skeeter miró a Xiao Wan y estaba tan enojada que no podía hablar. Señaló a Xiao Wan y susurró temblorosamente. Tú, tú, vete y disfruta de tu último tiempo libre. Si no pasa nada, pasarás el resto de tu vida en Azkaban. Xiao Wan no siente el menor cariño por Rita Skeeter, quien inventó hechos para ganar popularidad. No puedes hacer esto, Xiao Wan. Adiós. Harry, esta es tu carta, ¿qué pasa? Justo después de que Xiao Wan se fuera, Dumbledore tomó la carta de Black y se la entregó a Harry 0-3. Al mirar a tantos reporteros alrededor, ni siquiera Dumbledore esperaba que el cáliz de fuego de este año recibiera tanta atención. Está bien, director Dumbledore. Después de la carta, Harry asintió y dijo. Aunque estos reporteros no encontraron nada útil, el material negro de Litarsky fue suficiente. Especialmente el Ministerio de Magia. Aunque costó una cantidad enorme, valió la pena poder comerse una garra tan grande. Es mío, gracias director Dumbledore. Después de recibir la carta, Harry le sonrió a Dumbledore. Cuando abrí el sobre, me sorprendió ver la letra de Black, que decía que Harry debería llevar a Xiao Wan a la sala común de Gryffindor a la una de la mañana para reunirse y hablar. Aunque se mostraba reacio, todavía temía que Amodi se llevara a Harry durante este periodo. Xiao Wan solo pudo seguirlo de mala gana. Hola, Xiao Wan, creo que puedo confiar en ti. Cuando los dos entraron a la sala común, el rostro de Black apareció instantáneamente en las brasas. No hace falta decir que esto debe haber sido aprobado por Dumbledore. De lo contrario, ni siquiera 02 Black habría podido usar magia en Hogwarts sin ser investigado. Estoy muy presionado por el tiempo. Si tienes algo que decir, por favor dímelo rápidamente. Xiao Wan bostezó y miró a Black con impotencia. Atsi Karkaroff, el director de Durmstrand, alguna vez fue un mortífago, podría recurrir a Voldemort nuevamente después de que aparezca la marca de Voldemort. Incluso el nombre de Harry fue creado por Karkaroff, que quería que Harry desapareciera para siempre en la sangrienta batalla por la hegemonía. Xiao Wan, quiero que protejas a Harry. Después de decir eso, el rostro de Black desapareció gradualmente en el fuego de carbón. Evidentemente, este tipo de magia también tiene un límite de tiempo. No le des a Xiao Wan la oportunidad de negarse en absoluto. Maestro Xiao Wan, usted me protegerá, ¿verdad? Harry esperó a que un par de grandes ojos inocentes parpadearan hacia Xiao Wan y preguntó. No, mientras no mueras, no tomaré ninguna medida. Pero puedes acudir a Hagrid. Tienes una buena relación con él. Tal vez él te dé respuestas. Si fuera Snape, podría haber estado de acuerdo, pero era una lástima que Xiao Wan no estuviera interesado en los grandes ojos de Harry en absoluto, por lo que se dio la vuelta y se fue después de explicar. Harry se quedó con el estómago revuelto por el viento, pero a pesar de esto, Harry aún encontró a Hagrid de acuerdo con las instrucciones de Xiao Wan. Estás aquí, Xiao Wan me dijo que te pusiera un poco de agua. Mirando a Harry afuera de la puerta, Hagrid sacó a Harry de la cabaña. Al escuchar las palabras de Hagrid, Harry no pudo evitar sentir calidez en su corazón. Él se negó, pero aún así pensó en una salida. De esta manera, los dos esperaron hasta que oscureciera antes de que Hagrid y Harry se pusieran la capa de invisibilidad y pasarán a los guardias hasta el lugar donde se guardaban las preguntas del examen. ¿Ves ese? Tu trabajo es robarle la genciana que tiene debajo. Siguiendo la mirada de Hagrid, Harry vio al dragón encendiendo todo el bosque con sólo una ráfaga de fuego, y estuvo aún más seguro de que alguien estaba tratando de hacerle daño a sus espaldas. Xiao Wan, ¿te equivocas? Aunque odio el método de enseñanza de Amodi, no vi ninguna casilla. Snape, que había estado buscando durante un día sin ningún resultado, miró a Xiao Wan y dijo enojado. No, si fueras el hombre de Voldemort y te colaras en Hogwarts, ¿te descubrirían tan fácilmente? Snape, usa tu cerebro. Xiao Wan miró a Snape enojado y Harry pudo descubrir que era porque Harry era el hijo del destino. ¿Quién eres tú, Snape? Es sólo una herramienta para promover la trama. Si realmente lo descubres, está bien. ¿Estás diciendo que el verdadero profesor Amodi está escondido? Cuando Xiao Wan dijo esto, Snape se dio cuenta de repente. Tonterías, soy yo y me estoy escondiendo. Te sugiero que encuentres un lugar donde puedas esconder a alguien. No puedes perder a una persona tan grande. Dijo Xiao Wan, recostándose en la metedora y arrojando hábilmente el libro mágico a un lado. Del otro lado, Malfoy y su grupo estaban discutiendo cómo gastarle una mala pasada a Harry, pero Amodi escuchaba atentamente. Por disgusto hacia el traidor, Amodi convirtió a Malfoy en un hurón blanco como la nieve con un movimiento de su varita. ¿Cómo es? Mi querido Malfoy, ¿es este un sentimiento feliz? Amodi agitó la varita que tenía en la mano y gritó con entusiasmo. Si no fuera profesor en Hogwarts, todos en el mundo exterior definitivamente gritarían pervertido. ¿Profesor Amodi, qué está haciendo? Hogwarts prohíbe el uso de magia en los estudiantes como castigo. La profesora Mkgonagall, que se apresuró, agitó su varita y cambió a Malfoy. Solo espera, dejaré que mi papá te despida. Malfoy, quien había vuelto a transformarse, seguía siendo en gran medida el director. Señaló a Amodi y gritó fuerte, pero esta vez Malfoy obviamente eligió a la persona equivocada. La otra persona era un mortífago que odiaba a los traidores. Las palabras de Malfoy equivalían a echar más leña al fuego. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Dijo Amodi mientras levantaba su varita, pero fue detenido por la profesora Mkgonagall al segundo siguiente. Arry, ven conmigo. Amodi, que fue detenido, se sintió impotente y se dio vuelta para llevar a Arry a su oficina. ¿Has descubierto cómo lidiar con el dragón en el primer nivel? Amodi preguntó mirando a Arry. Para permitir que Arry completara la prueba y enviara con éxito a Arry con Voldemort, Mkgonagall tuvo que trabajar duro. No solo tenía que proteger a Arry en secreto, sino que también tenía que enseñarle las habilidades para pasar de nivel. Justo cuando Arry estaba a punto de responder, se escuchó un ruido inusual en el armario detrás de Amodi. Ad no es nada, es solo un ratón. Puedes invocar la escoba durante el juego para aprovechar tu ventaja. Al ver que Arry estaba a punto de encontrar al verdadero Mkgonagall escondido detrás del armario, el falso Mkgonagall se alejó rápidamente. Entiendo al profesor Amodi. Arry asintió. Con Xiaohan aquí, Arry no se preocupaba en absoluto por estar en peligro. Sin mencionar un dragón, incluso si diez de ellos se juntaran, Arry creía que Xiaohan podría protegerse a sí mismo. Poco después, comenzó oficialmente la competencia de magia. Como competencia anual, los estudiantes de Hogwarts gritaron fuerte. Los rostros de los estudiantes de las otras dos escuelas estaban muy sombríos. Era obvio que la gente de las dos escuelas ya no tenía ninguna esperanza para esta competencia. Después de todo, la brecha entre profesores y estudiantes es realmente demasiado grande. Crouch dio un paso adelante lentamente y sacó la bolsa mágica para permitir que todos en la competencia eligieran el dragón volador con el que querían enfrentarse. Lady Fleur de Beauxbatons dibujó el dragón verde galés. Adkrum de Durmstrand dibujó un dragón bola de fuego. Las primeras personas todavía se parecen a las originales, y Arry todavía trata con el dragón volador. Era obvio que Crouch había hecho todo esto intencionalmente. No importaba a qué dragón se enfrentara Arry, tenía un 100% de posibilidades de ganar. Sería mejor eliminar a Arry en la primera ronda. L. Con el sonido de un cañón, cada uno ingresó a sus respectivos lugares de competencia. El dinero es bueno, Arry estaba sentado en la sala de espera aún más preocupado, porque Arry había dibujado el dragón arbóreo más feroz. Técnica clon, adelante, tráeme esa cosa. Xiaohan, que estaba entre la audiencia, simplemente usó la técnica de clonación más básica. Al segundo siguiente, la audiencia se llenó con Xiaohan. Casi decenas de miles de personas acudieron juntas al lugar de entrenamiento. Esta escena conmocionó a toda la audiencia. Incluso el Brachisaurus en el lugar de la competencia no supo con quién lidiar por un tiempo. Finalmente, con tres clones, Xiaohan completó el primer nivel con un excelente tiempo de 15 segundos. Pero las cosas no le salieron tan bien a Arry. Pero afortunadamente, Arry finalmente obtuvo el huevo de dragón después de ser iluminado por el halo del protagonista, y el trepeak dragón también cayó por el acantilado como en el resultado original. Bien hecho Arry, sabía que podías hacerlo. Después de ver a Arry conseguir el huevo de dragón, Arry saltó de la audiencia emocionado. Rodeado de todos, Arry también levantó el huevo de dragón que tenía en la mano. Todos esperaban que Xiaohan obtuviera el huevo de dragón, pero Arry realmente superó las expectativas de todos. Ahora Arry es solo un estudiante y puede poner el huevo de dragón en la cara del feroz dragón pico del árbol. Al ver esto, los compañeros comenzaron a vitorear y pedirle a Arry que abriera el elixir dorado para ampliar sus horizontes. Incluso los directores de las otras dos escuelas no pudieron evitar asentir ante esta escena. Después de abrir el elixir dorado, Arry se sintió impotente. Originalmente pensó que podría encontrar pistas para el segundo nivel, pero no esperaba que el huevo de dragón solo emitiera un grito desgarrador después de abrirlo. No tiene ningún efecto real. Maestro Xiaohan, pistas para el segundo nivel del salón mágico. Al ver a Xiaohan jugar con el elixir dorado como una pelota, Arry no pudo evitar preguntarle a Xiaohan. Ve al quinto piso e inténtalo, tal vez puedas encontrar algo. Dijo Xiaohan, señalando el baño de Hogwarts y sonriéndole a Arry. Inmediatamente después, Arry corrió a la casa de baños con el huevo de dragón. Mientras se sumergía en la casa de baños, Arry tomó el huevo de dragón, lo miró con atención y descubrió que el huevo de dragón no había cambiado en absoluto. ¿Por qué no pones los huevos de dragón en el agua como los demás concursantes? El buscador de oro fantasma se sentó en el baño y le preguntó a Arry con duda. A después del recordatorio del buscador de oro, Arry se sumergió en la bañera y abrió el huevo de dragón en el agua. El profesor originalmente miserable se convirtió instantáneamente en una canción melodiosa. La pista del segundo nivel está en la canción. Veo. Después de encontrar la pista, Arry se secó el cuerpo, salió corriendo del baño y fue a la biblioteca de Hogwarts para encontrar una manera de sobrevivir bajo el agua durante una hora. Agude, esta vez Arry no puso sus esperanzas en los demás. Quería encontrar una manera de resolver el problema por sí mismo. Profesor Snape, ¿existe alguna poción que pueda ayudar a las personas a sobrevivir bajo el agua durante una hora? Al final, Arry encontró a Snape después de buscar en vano. No, esta es mi poción recién preparada. Mientras la bebas, estarás bien. Originalmente, Snape planeaba negarse, pero cuando encontró los ojos de Arry, se negó y le entregó a Arry la poción que había preparado. Anoche, le robaron un tesoro a cada concursante. Ahora debes sumergirte en el fondo del lago para sacar los objetos del agua en una hora. Arry caminó hasta la orilla, bebió la poción y saltó directamente al fondo del lago. Barrera de agua. Antes de que la poción de Arry pudiera surtir efecto, dos enormes paredes de agua se elevaron instantáneamente desde la superficie del lago originalmente tranquila. Además, la pared de agua continuó expandiéndose hacia afuera, dejando eventualmente un pedazo de tierra ablanda expuesto frente a todos. Director Dumbledore, creo que esto va en contra de las reglas del juego. Los otros dos directores le preguntaron a Dumbledore. Sin violación de las reglas, el juego continúa. Crouch miró la espalda de Xiaohan con creciente miedo y finalmente decidió que Xiaohan no había violado las reglas. Ahora el miedo de Crouch hacia Xiaohan había alcanzado su punto máximo. Finalmente, con tres clones, Xiaohan completó el primer nivel con un excelente tiempo de 15 segundos. Pero las cosas no le salieron tan bien a Arry. Pero afortunadamente, Arry finalmente obtuvo el huevo de dragón después de ser iluminado por el halo del protagonista, y el trepe al dragón también cayó por el acantilado como en el resultado original. Bien hecho Arry, sabía que podías hacerlo. Después de ver a Arry conseguir el huevo de dragón, Hagrid saltó de la audiencia emocionado. Rodeado de todos, Arry también levantó el huevo de dragón que tenía en la mano. Todos esperaban que Xiaohan obtuviera el huevo de dragón, pero Arry realmente superó las expectativas de todos. Ahora Arry es solo un estudiante y puede poner el huevo de dragón en la cara del feroz dragón pico del árbol. Al ver esto, los compañeros comenzaron a vitorear y pedirle a Arry que abriera el elixir dorado para ampliar sus horizontes. Incluso los directores de las otras dos escuelas no pudieron evitar asentir ante esta escena. Ah, después de abrir el elixir dorado, Arry se sintió impotente. Originalmente pensó que podría encontrar pistas para el segundo nivel, pero no esperaba que el huevo de dragón solo emitiera un grito desgarrador después de abrirlo. No tiene ningún efecto real. Maestro Xiaohan, pistas para el segundo nivel del salón mágico. Al ver a Xiaohan jugar con el elixir dorado como una pelota, Arry no pudo evitar preguntarle a Xiaohan. Ve al quinto piso e inténtalo, tal vez puedas encontrar algo. Dijo Xiaohan, señalando el baño de Hogwarts y sonriéndole a Arry. Inmediatamente después, Arry corrió a la casa de baños con el huevo de dragón. Mientras se sumergía en la casa de baños, Arry tomó el huevo de dragón, lo miró con atención y descubrió que el huevo de dragón no había cambiado en absoluto. ¿Por qué no pones los huevos de dragón en el agua como los demás concursantes? El buscador de oro fantasma se sentó en el baño y le preguntó a Arry con duda. A después del recordatorio del buscador de oro, Arry se sumergió en la bañera y abrió el huevo de dragón en el agua. El profesor originalmente miserable se convirtió instantáneamente en una canción melodiosa. La pista del segundo nivel está en la canción. Veo. Después de encontrar la pista, Arry se secó el cuerpo, salió corriendo del baño y fue a la biblioteca de Hogwarts para encontrar una manera de sobrevivir bajo el agua durante una hora. Agute, esta vez Arry no puso sus esperanzas en los demás. Quería encontrar una manera de resolver el problema por sí mismo. Profesor Snape, ¿existe alguna poción que pueda ayudar a las personas a sobrevivir bajo el agua durante una hora? Al final, Arry encontró a Snape después de buscar en vano. No, esta es mi poción recién preparada. Mientras la bebas, estarás bien. Originalmente, Snape planeaba negarse, pero cuando encontró los ojos de Arry, se negó y le entregó a Arry la poción que había preparado. Anoche, le robaron un tesoro a cada concursante. Ahora debes sumergirte en el fondo del lago para sacar los objetos del agua en una hora. Arry caminó hasta la orilla, bebió la poción y saltó directamente al fondo del lago. Barrera de agua. Antes de que la poción de Arry pudiera surtir efecto, dos enormes paredes de agua se elevaron instantáneamente desde la superficie del lago originalmente tranquila. Además, la pared de agua continuó expandiéndose hacia afuera, dejando eventualmente un pedazo de tierra blanda expuesto frente a todos. Director Dumbledore, creo que esto va en contra de las reglas del juego. Los otros dos directores le preguntaron a Dumbledore. Sin violación de las reglas, el juego continúa. Crouch miró la espalda de Xiaohan con creciente miedo y finalmente decidió que Xiaohan no había violado las reglas. Ahora el miedo de Crouch hacia Xiaohan había alcanzado su punto máximo. De esta manera, a los ojos de los tres directores y la gente del Ministerio de Magia, Xiaohan se pavoneó para rescatar a Hermione, y Arry también liberó a Xiaohan de la cuerda, llevándose a los estudiantes de Beauxbatons con él. Al final del juego, Arry y Xiaohan empataron en el primer lugar. Anunció Dumbledore mientras veían salir al general. En cuanto a Fleury Crum, ni siquiera habían abierto el huevo de dragón todavía. Felicidades por tu éxito. Como supervisor del evento mágico, Crouch dio un paso adelante, los miró a los dos y sonrió. Aléjate de nosotros, los estudiantes de Hogwarts, muchacho. En el momento en que Crouch y Arry estaban hablando, Amoddy se paró frente a Arry. Crouch parecía haber pensado en algo cuando vio a Amoddy sacando la lengua sin darse cuenta frente a él. Lo siento, Arry es mi alumno, señor Crouch, si yo fuera usted, encontraría un lugar seguro. Xiaohan apartó a Amoddy y le sonrió a Crouch. Amoddy, quien fue rechazado por Xiaohan, estaba aún más enojado. Pero después de escuchar la fuerza de Xiaohan en los dos primeros juegos, su intuición le dijo a Amoddy que ahora podría ser inmovilizado contra el suelo y golpeado. Para no exponer a Amoddy, decidió soportarlo y los dejó a los dos. Me duele la cabeza. Justo por la noche, cuando Xiaohan y los tres estaban celebrando el paso exitoso de Arry del segundo nivel en el bosque, Arry cayó al suelo sujetándose la frente. ¿Qué ocurre? Maestro Xiaohan, Arry parece tener un problema. Hermione y Ron rápidamente corrieron hacia Arry y le preguntaron. Está bien, tráeme a Arry. Xiaohan agitó la mano y lo sacó a los tres de la tienda. Esto es. ¿Anciano Crouch? Los ojos de los tres hombres se abrieron cuando vieron a Crouch tirado en el suelo. Crouch, que todavía estaba vivo durante el día, no esperaba que lo mataran por la noche. No os asustéis, la gente todavía puede salvarse. Xiaohan miró a las tres personas y dijo impotente. Al momento siguiente, apareció una luz verde en la mano de Xiaohan y la colocó sobre la cabeza de Crouch. Ejem. Con una tos violenta, Crouch abrió lentamente los ojos. Elder Crouch, ¿por qué estás mintiendo aquí? Preguntó Xiaohan, mirando a Crouch frente a él con complicidad. Alguien me atacó. No vi claramente detrás de mí. Crouch negó con la cabeza y estaba muy indefenso. Xiaohan no dudaba de que Crouch desertaría y se pasaría de Voldemort, porque fue Crouch quien juzgó al propio Barty y lo encarceló en la prisión de Azkaban. Cero, por favor dame flores, está bien, enviemos al señor Crouch de regreso ahora. Xiaohan extendió las manos con impotencia, planeando terminar el viaje del campamento. Parece que el propósito de Xiaohan y otros es salvar a Crouch de antemano, para que no enferme mentalmente bajo las calumnias del periódico El Profeta. Cero. Dicho esto, Xiaohan los llevó a los tres a buscar a Dumbledore. Barty, que estaba escondido en la oscuridad, observó esta escena con las manos entrelazadas. Al mismo tiempo, estaba secretamente contento de ser lo suficientemente riguroso y no dejar que Crouch mirara. Propio. Señor Crouch, ¿qué le pasa? En ese momento, Dumbledore estaba hablando con los directores de las dos escuelas. Al ver la cojera de Crouch, los tres directores estaban un poco confundidos. La capacidad de Crouch para poder servir como ministro de magia tiene sentido. Alguien me atacó. Si no fuera por el profesor Xiaohan, las consecuencias hoy serían inimaginables. Crouch hizo un gesto con la mano, se sentó en la silla y les dijo a los tres. Los colores en los rostros de las tres personas también se volvieron muy feos, especialmente el rostro de Dumbledore, que estaba casi sombrío y goteando agua. Al como anciano del Ministerio de Magia, Crouch tendría que ir al Ministerio de Magia para explicar si lo mataron en Hogwarts. Además, según la comprensión que Dumbledore tiene de Fobi, las cosas que lo aceptan nunca serán anunciadas al mundo exterior, por lo que Dumbledore solo puede sufrir la amarga píldora él mismo. Tengo que regresar e informar este asunto al Ministerio de Magia, y te dejaré el resto del juego por el momento. Crouch pensó por un momento y subió el asunto a los superiores del Ministerio de Magia en 730. A nadie, excepto a los mortífagos, se le ocurriría atacar furtivamente a un anciano del Ministerio de Magia, y a nadie le importaría su propia longevidad. Ningún problema. Los tres Dumbledores asintieron y miraron a Crouch que no tenía intención de irse. Creo que Hogwarts debería enviar un mago poderoso para enviarme de regreso. Al ver que Dumbledore no tenía intención de hablar, Crouch se sintió impotente. Para poder colarse en Hogwarts y conspirar contra ti mismo sin ninguna defensa, entonces la fuerza del oponente debe ser muy aterradora. Con los aurores voladores solo bajo su mando, Crouch dudaba seriamente de su seguridad personal. No hay problema, les pediré a la profesora Mkgonagall y al profesor Hagrid que te lleven de regreso. Dumbledore asintió sin refutar. Este es el poder de combate que Hogwarts puede utilizar actualmente. Black y Lupin no tienen permitido aparecer en este momento. Bueno, partamos temprano mañana por la mañana. Además, necesito la protección de ustedes tres esta noche. Agacharse asintió. Aunque Crouch también era un mago poderoso, eso no impidió que Crouch tuviera miedo a la muerte. Después de que Harry disparó a Voldemort en pedazos, Crouch probó con muchos mortífagos. Ahora que los mortífagos han regresado, Crouch se convertirá en el principal objetivo de venganza. Ningún problema. Mientras Crouch no dijera nada sobre responsabilizar a Hogwarts, Dumbledore no se opondría incluso si le pidiera a Dumbledore que trabajara para él. En comparación con el cierre de Hogwarts, este tipo de asunto trivial ya es demasiado pequeño para serlo. Sin embargo, debido al accidente de Crouch, la competencia de magia solo puede ser archivada temporalmente, a la espera de discusiones de alto nivel por parte del Ministerio de Magia para decidir si proceder. Dumbledore, necesito que me des una explicación perfecta. ¿Por qué hay mortífagos en Hogwarts? Crouch regresó al Ministerio de Magia el día siguiente, y Foggy corrió enojado a Hogwarts al tercer día, Ministro Foggy, creo que esto debería ser culpa de Azkaban. Debe haber un mortífago que escapó de Azkaban y se vengó de Crouch. En todos sus años de vida, Dumbledore nunca había visto algo así. Al ver que Foggy estaba a punto de etiquetarse a sí mismo como negligente en la gestión, Dumbledore, naturalmente, no podía quedarse quieto y esperar la muerte. Pateó el balón a Azkaban. Incluso si este es el caso, ¿cuál es la solución ahora? Foggy se paró frente a Dumbledore y dijo impotente que Foggy bloqueó las noticias tan pronto como Crouch regresó. Se puede decir que, a excepción de algunos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Magia, la gente común todavía se mantiene en la oscuridad. 5-1 Mi sugerencia es cerrar temporalmente el concurso de magia. Ahora incluso los ancianos del Ministerio de Magia están siendo atacados por mortífagos. No puedo garantizar qué pasará con estos estudiantes. Este es también el resultado final de nuestras discusiones. Dumbledore lentamente miró a Foggy y dijo. Los otros dos directores también asintieron levemente, el regreso del volumen 10 de los mortífagos recordará a aquellos que casi han olvidado a Voldemort nuevamente el terror de los mortífagos. Ah Dumbledore, ¿estás bromeando? ¿Sabes cuántos pares de ojos del mundo exterior están viendo este juego? Ni una persona, ni diez personas, cien mil magos. Detuviste la competencia de magia ahora. ¿Por qué razón? ¿Es porque el cuidado de Azkaban no fue bueno y los mortífagos fueron liberados? Cuando escuchó que el concurso de magia estaba a punto de ser detenido, Foggy era como un gato al que le habían pisado la cola y su pelaje explotó instantáneamente. Principalmente, Fergie todavía teme que el mundo exterior piense que sus métodos no son lo suficientemente duros, lo que afectará su futura carrera política. Para un hombre que valoraba el poder más que su propia vida, el método de Dumbledore era sin duda a Sara Foggy en el fuego. Continuar con la competencia de magia puede causar muchos problemas innecesarios. Dumbledore estaba muy indefenso en ese momento. Si algo realmente sucedió al final, fue Hogwarts quien asumió la culpa. No me importa lo que pase, eso es asunto tuyo en Hogwarts. De todos modos, el juego no puede detenerse. Por cierto, el Elder Crouch dijo que tienes un profesor Xiaohan muy fuerte que también participa en la competencia. Deja que se encargue de él cuando llegue el momento. Una idea pasó por la mente de Foggy e inmediatamente pensó en Xiaohan. ¿Me pareció oír a alguien llamándome? Tan pronto como terminó de hablar, vio a Xiaohan entrando con Harry tapándose las orejas. Profesor Xiaohan, ¿por qué trajiste a Harry aquí? Al mirar a Xiaohan y a Rizumbledore detrás de Xiaohan, se sintió muy impotente. Si Xiaohan no hubiera venido, habría encontrado una razón para engañarlo. Dumbledore todavía sabía cómo era Xiaohan. A menos que quisiera, sólo podía tomar las monedas de oro. ¿Como ministro de magia, Foggy le dará monedas de oro? La respuesta es no. Xiaohan, ven conmigo primero, y Harry, come algunas nueces primero. Dijo Dumbledore, arrojando un recipiente con algo desconocido para Harry y llevándolos a los dos a un lado. ¡Ay! En el momento en que Harry lo conoció, fue mordido. Fue precisamente por este bocado que Harry tropezó y accidentalmente abrió el pensadero que la Oden había escondido. Harry dio un paso adelante con curiosidad, queriendo descubrirlo. En un estallido de luz blanca, Harry fue traído a la memoria de Dumbledore. ¿Quieres que se investigue a los mortífados durante el juego? Xiaohan miró a Foggy frente a él y preguntó con cierta confusión. Así es. Y es gratis. Así es. ¿Quién te dio el coraje para dejarme trabajar horas extras gratis? ¿Eres Urano Laocci? ¿O soy tu padre? Cuando escuchó la palabra libre, Xiaohan señaló la nariz de Foggy y maldijo en voz alta. Si Foggy no hubiera estado pensando en luchar por el poder en ese momento, Voldemort no lo habría hecho tan bien. Xiaohan no podía comer cuando pensó en mirar el sapo rosa en el futuro. ¿Sabes quién soy? Soy Foggy, el ministro de magia. Lo creas o no, te he expulsado de participar en la competencia de magia. Fergie nunca había experimentado tales agravios. Pensó que dondequiera que fuera, siempre estaría rodeado de fans. En opinión de Foggy, Xiaohan tuvo la suerte de poder ayudarlo. No eres tú. Como ministro, eres arrogante. Si no pagas horas extras, tu vida o tu muerte estarán en juego. ¿Crees que voy a derrocar al ministerio de magia ahora? Está bien Xiaohan, no tienes que preocuparte por el ministro Foggy. Al ver esto, Dumbledore se detuvo rápidamente frente a Xiaohan, temiendo que Xiaohan realmente atacara el ministerio de magia en el siguiente segundo. Dumbledore no tiene dudas de que Xiaohan tiene esta fuerza. Foggy no dijo nada, cerró la puerta de golpe y salió de Hogwarts. Profesor Xiaohan, espero que pueda proteger a Ari al comienzo de la tercera ronda. Ari no puede tener ningún problema. Mil monedas de oro. Después de que Foggy se fue, Dumbledore jaló a Xiaohan y se sentó en una silla. Bueno, las condiciones son buenas, pero todavía quiero derrocar al ministerio de magia. Xiaohan extendió la mano y se tocó la barbilla. Lo mejor era deshacerse del sapo rosado nuevamente, para que nadie se preocupara por él. Está bien, pero que no te descubran. Dumbledore asintió impotente. Ahora Dumbledore también entendió que no era realista esperar a que los políticos del ministerio de magia resolvieran el problema. No te preocupes, te prometo que no te descubrirán. Xiaohan asintió y desapareció en la oficina de Dumbledore al segundo siguiente. Ari, Dumbledore, que salió de la habitación, miró el desorden y gritó. Tan pronto como Dumbledore terminó de hablar, Ari salió volando del pensadero cercano. Afortunadamente, resulta que acabas de entrar al pensadero, uno. Ari Dumbledore no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando salió del pensadero sin ningún accidente. Si Voldemort se llevaba a Ari durante este periodo, Dumbledore simplemente no podía imaginar lo que sucedería. Director Dumbledore, ¿ese pequeño Barty es hijo del Elder Crouch? Ari miró a Dumbledore frente a él y preguntó confundido. Sí, fue Crouch quien lo encarceló él mismo en Azkaban. Dumbledore asintió, sabiendo que Ari había visto su memoria, Dumbledore no tenía intención de ocultarlo. Pero, si Barty Jopta R. estaba en Azkaban, ¿por qué lo vi en mi sueño? ¿Quieres decir que viste a Barty Jopta R. en tu sueño? Después de escuchar lo que dijo Ari, Dumbledore agarró a Ari por los hombros con ambas manos y preguntó. Sí, director Dumbledore. Ari asintió, un poco confundido de por qué Dumbledore estaba tan emocionado. Buen chico, regresa tú primero. Dumbledore caminaba de un lado a otro por la oficina y finalmente determinó que la persona que atacó a Crouch era Barty Jopta R. Barty Jopta R. Probablemente quería acechar en Hogwarts para matar a Ari, pero conoció a Crouch y mató a Crouch. Debido a que el pequeño Barty era un mortífago muy vengativo, Dumbledore rápidamente llamó a Slappy a su oficina cuando pensó en esto. En opinión de Dumbledore, cualquiera podría ser Barty disfrazado de Barty, pero Slappy no podía decir la verdad cuando miraba a Ari a los ojos. Ministerio de Magia, allá voy. Ari, que salió de Hogwarts por el otro lado, abordó el tren en la estación 9 y 3 cuartos y se dirigió al Ministerio de Magia. Unas horas más tarde, Xiao Han salió de la plataforma y se paró frente a Xiao Han. El alto edificio del Ministerio de Magia estaba frente a él. Sin embargo, Xiao Han no tenía prisa por actuar ahora. Había mucha gente alrededor durante el día y, si alguien lo veía, inevitablemente encontraría a Hogwarts. De esta manera, Xiao Han esperó desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Al ver que cada vez había menos gente alrededor, Xiao Han caminó lentamente hacia el lado del Ministerio de Magia y estiró un dedo. Xiao Han giró todo el Ministerio de Magia a 180 grados. La aguja del castillo fue clavada al suelo en una postura muy extraña, y los políticos dentro del castillo también quedaron perturbados por la sensación de ingravidez que surgió de la intrusión. Xiao Han huyó inmediatamente de la escena del crimen. Después de todo, no había mucha gente fuera del Ministerio de Magia y debe haber guardias adentro. Si no me equivoco, tú también eres un mortífago. No. Entonces déjame ver tu brazo. Definitivamente tienes la marca de Voldemort en tu cuerpo. Mantente alejado de mí. Harry, del otro lado, escuchó una pelea afuera de la puerta después de salir de la oficina de Dumbledore. Escondido en la puerta y mirando, Harry inesperadamente encontró a Karkaroff tirando de la ropa de Snape. A juzgar por la conversación entre los dos, Snape también era un mortífago. No fue Snape quien le hizo lo que le pasó a Delder Crouch, Harry escuchó vagamente algo sobre las marcas de los mortífagos y no pudo evitar pensar en ello. Aunque la relación entre Harry y Snape se alivió gradualmente con la ayuda de Xiao Han, es difícil no pensar en lo que Harry escuchó con sus propios oídos. Gran noticia, la sede del Ministerio de Magia fue entregada anoche. ¿Podría ser que esto sea una declaración de guerra por parte de los mortífagos? Recuerda el logo en las finales de Kidich. Yo estaba en la escena en ese momento, y de hecho había muchos magos que probablemente eran la venganza de los mortífagos. Temprano a la mañana siguiente, se difundió por todo el mundo mágico la noticia de que la sede del Ministerio de Magia había sido trastornada. Xiao Han Dumbledore, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Al mirar el Ministerio de Magia volcado, la mano izquierda de Fergie que sostenía la varita tembló ligeramente. Foggy sabía que si no se ocupaba de este asunto lo antes posible, la reputación que había acumulado quedaría completamente destruida, pero sin pruebas, Foggy no podía ir a Hogwarts para arrestar a alguien solo por las diez palabras de Xiao Han. Poco después, comenzó oficialmente la competencia de magia. Después de discutir, Dumbledore y los tres decidieron entrar al laberinto según la clasificación de la competencia. En cuanto a los directores de Beauxbatons y Durmstrang, ya no les importa esta competición mágica y el resultado no tiene nada que ver con las dos escuelas. «Arry, sígueme». Dijo Xiao Han y llevó a Harry al laberinto. Fleury y Krum esperaron diez minutos después de entrar al laberinto antes de que se les permitiera entrar. «Niño, no hay nada dentro, no te dejes engañar». Cuando Harry pasó junto a Dumbledore, Dumbledore susurró. «Arry, escucha, ¿puedes enfrentarte a Voldemort a continuación, ¿estás listo?» Después de entrar al laberinto, Xiao Han miró a Harry y preguntó en voz baja. «¿Voldemort? Maestro Xiao Han, ¿de qué estás hablando? No entiendo». «Stop» Xiao Han dijo que iba a enfrentar a Voldemort y Harry sacudió la cabeza sin causar daño. «Sé que todavía es demasiado pronto para ti y es posible que no pueda protegerte». Dijo Xiao Han y llevó a Harry hacia el bosque. En cuanto a quedarse donde está, Xiao Han nunca pensó que todo esto es la conspiración de Voldemort. Mientras Harry entré en este laberinto, sólo habrá un resultado. «Maestro Xiao Han, escuché la noticia antes de que el profesor Snape puede ser un mortífago». Harry recordó la conversación entre Karkaroff y Snape y no pudo evitar dudar de Snape. «Snape es de hecho un mortífago, pero no es tu enemigo». «Harry, debes recordar que Snape es valiente». Al escuchar esto, Xiao Han le dijo a Harry sin siquiera girar la cabeza. En opinión de Xiao Han, Snape simplemente estaba preocupado por sus propias obsesiones, y sus obsesiones lentamente se convirtieron en demonios internos antes de volverse adicto a la magia negra y no poder liberarse. «Entiendo al profesor Xiao Han, entonces Snape sigue siendo un mortífago, ¿verdad? Esto no es algo en lo que debas pensar. Ahora sígueme. A gran bola de fuego». Mientras Xiao Han gritaba en voz alta, bolas de fuego salieron disparadas del aire, quemando los números a ambos lados del laberinto hasta convertirlos en cenizas. El trofeo de la competencia de magia apareció lentamente frente a ellos dos. «Harry, ¿estás listo? No es demasiado tarde para salir ahora. No se preocupe, maestro Xiao Han, estoy listo». Harry asintió, con los ojos llenos de deseo por el trofeo. «Vamos». Al ver esto, Xiao Han asintió con impotencia. ¿Quién le pidió a Xiao Han que recogiera el dinero? Es natural recaudar dinero para hacer cosas. En el momento en que los dos tocaron el trofeo, una luz blanca brilló y al segundo siguiente aparecieron en un cementerio. «Maestro Xiao Han, ¿dónde está este lugar? Creo que deberíamos irnos rápidamente. Mirando el ambiente tan familiar que lo rodeaba, Harry no pudo evitar preguntar. Este era el lugar que Harry había visto en su sueño. ¿Ah, te sorprendería si dijera que este es el escondite de Voldemort?» Xiao Han miró a Harry y sonrió. «Maestro Xiao Han, por favor deje de leer este chiste». Harry dijo un poco impotente. En opinión de Harry, era imposible que Voldemort manipulara el trofeo. A los ojos de Harry, todo esto era solo una prueba. «Finalmente te he estado esperando». Tan pronto como Harry terminó de hablar, vio a Voldemort salir lentamente con Peter. «¿Estás hablando simplemente de un enchufe de doble fila?» «No me digas, es muy similar». Xiao Han miró el rostro de Voldemort frente a él que parecía una cuenca de doble fila y sonrió. «Soy Voldemort, líder de los mortífagos, avatares Kitlau». Voldemort no pudo soportar el ridículo de Xiao Han, comenzó con avada Kerabra. «Ginri Jin si barrera de agua. Si eso es todo lo que tienes, creo que Harry puede lidiar contigo ahora». Completó los cuatro sellos manuales a la velocidad de la luz hasta que una pared de agua de casi cien metros de altura bloqueó el cuerpo de Xiao. «¿Quién eres exactamente?» Voldemort no pudo evitar sorprenderse al ver que su avada Kerabra era bloqueado tan fácilmente. «¿Y?» «¡Qué astuto!» Justo cuando Xiao Han estaba a punto de presentarse apasionadamente, se dio la vuelta y descubrió que Peter ya había mantenido a Harry como rehen. «Maestro, está a punto de recuperarse. Deje que el mundo entero vuelva a arrastrarse a sus pies». Tan pronto como Peter abrió el brazo de Harry, vertió la sangre en la olla de hierro. Al segundo siguiente, se cortó un trozo de carne del dedo y lo arrojó a la olla. «Cero, por favor dame flores y...» «Bien hecho, no fue en vano retrasar tu tiempo». Mirando a Peter que vertió los ingredientes en la olla de hierro, Voldemort asintió y elogió. «El maestro lo ha recompensado. Esto es lo que debe hacer un subordinado. Maestro, restáurelo ahora». Peter dijo que estaba sosteniendo su varita frente a la olla de hierro, con la intención de ganar tiempo para Voldemort, pero que estaba condenado a ser en vano. Xiaohan simplemente estiró su dedo y golpeó a Peter, y Peter cayó al suelo con dolor por haber sido penetrado a través del abdomen. «Cero, ¿crees que eres Voldemort? Si no puedo matar a Voldemort, no puedo matarte a ti». Mirando a Peter con dolor, Xiaohan negó con la cabeza en secreto. Xiaohan no quería que Peter muriera demasiado fácilmente. Peter no pudo usar ninguna magia para tumbarse en el suelo y morir mientras esperaba que la sangre fluyera. «Tu diablo». Peter señaló a Xiaohan y dijo. «Siento que era demasiado débil para lidiar con un traidor como tú. Vamos, Harry». Al mirar a Voldemort absorbiendo energía, Xiaohan negó con la cabeza. Si no fuera por su descuido, Voldemort no se habría recuperado. «Maestro Xiaohan, ¿por qué no te ocupas de Voldemort ahora?» dijo Harry mientras recogía la varita del suelo y apuntaba a Voldemort. «Gran bola de fuego». Mientras Xiaohan gritaba en voz alta, bolas de fuego salieron disparadas del aire, quemando los números a ambos lados del laberinto hasta convertirlos en cenizas. El trofeo de la competencia de magia apareció lentamente frente a ellos dos. «Harry, ¿estás listo? No es demasiado tarde para salir ahora. No se preocupe, maestro Xiaohan, estoy listo». Harry asintió, con los ojos llenos de deseo por el trofeo. «Vamos». Al ver esto, Xiaohan asintió con impotencia. ¿Quién le pidió a Xiaohan que recogiera el dinero? «Es natural recaudar dinero para hacer cosas». En el momento en que los dos tocaron el trofeo, una luz blanca brilló y al segundo siguiente aparecieron en un cementerio. «Maestro Xiaohan, ¿dónde está este lugar? Creo que deberíamos irnos rápidamente». Mirando el ambiente tan familiar que lo rodeaba, Harry no pudo evitar preguntar. Este era el lugar que Harry había visto en su sueño. «¿Te sorprenderías si dijera que este es el escondite de Voldemort?» Xiaohan miró a Harry y sonrió. «Maestro Xiaohan, por favor deje de leer este chiste». Harry dijo un poco impotente. En opinión de Harry, era imposible que Voldemort manipulara el trofeo. A los ojos de Harry, todo esto era solo una prueba. «Finalmente te he estado esperando». Tan pronto como Harry terminó de hablar, vio a Voldemort salir lentamente con Peter. «¿Estás hablando simplemente de un enchufe de doble fila? No me digas, es muy similar». Xiaohan miró el rostro de Voldemort frente a él que parecía una cuenca de doble fila y sonrió. «Soy Voldemort, líder de los mortífagos, avatares Kitlau». Voldemort no pudo soportar el ridículo de Xiaohan, comenzó con avada Kedabra. «Ginri Jinsi, barrera de agua. Si eso es todo lo que tienes, creo que Harry puede lidiar contigo ahora». Completó los cuatro sellos manuales a la velocidad de la luz hasta que una pared de agua de casi 100 metros de altura bloqueó el cuerpo de Xiaohan. «¿Quién eres exactamente?». Voldemort no pudo evitar sorprenderse al ver que su avada Kedabra era bloqueado tan fácilmente. «¿Y? ¡Qué astuto! Justo cuando Xiaohan estaba a punto de presentarse apasionadamente, se dio la vuelta y descubrió que Peter ya había mantenido a Harry como rehén. «Maestro, está a punto de recuperarse. Deje que el mundo entero vuelva a arrastrarse a sus pies». Tan pronto como Peter abrió el brazo de Harry, vertió la sangre en la olla de hierro. Al segundo siguiente, se cortó un trozo de carne del dedo y lo arrojó a la olla. «Cero, por favor dame flores y...» «Bien hecho, no fue en vano retrasar tu tiempo». Mirando a Peter que vertió los ingredientes en la olla de hierro, Voldemort asintió y elogió. «El maestro lo ha recompensado. Esto es lo que debe hacer un subordinado. Maestro, restáurelo ahora». Peter dijo que estaba sosteniendo su varita frente a la olla de hierro, con la intención de ganar tiempo para Voldemort, pero que estaba condenado a ser en vano. «Xiaoan» simplemente estiró su dedo y golpeó a Peter, y Peter cayó al suelo con dolor por haber sido penetrado a través del abdomen. «Cero, ¿crees que eres Voldemort? Si no puedo matar a Voldemort, ¿no puedo matarte a ti?» Mirando a Peter con dolor, Xiaoan negó con la cabeza en secreto. «Xiaoan» no quería que Peter muriera demasiado fácilmente. Peter no pudo usar ninguna magia para tumbarse en el suelo y morir mientras esperaba que la sangre fluyera. «Tu diablo». Peter señaló a Xiaoan y dijo. «Siento que era demasiado débil para lidiar con un traidor como tú. Vamos, Harry». Al mirar a Voldemort absorbiendo energía, Xiaoan negó con la cabeza. Si no fuera por su descuido, Voldemort no se habría recuperado. «Maestro Xiaoan, ¿por qué no te ocupas de Voldemort ahora?» Dijo Harry mientras recogía la varita del suelo y apuntaba a Voldemort. «A Xiaoan» no tenía dudas de que Harry atacaría siempre que asintiera. «¿Quién te crees que eres?» «¿Dumbledore?» «Ni siquiera puedes causarle daño a Voldemort ahora. Vuelve primero». Xiaoan giró la cabeza y miró a Voldemort antes de sacar a Harry del cementerio. Voldemort, que está absorbiendo energía, naturalmente puede verlo, pero ahora Voldemort no tiene posibilidad de distraerse. Según Voldemort, la máxima prioridad es volver a su período pico 587. Cuando Xiaoan y Harry se apresuraron a regresar al punto de teletransportación, innumerables sombras negras aparecieron instantáneamente en el cielo en dirección a ellos dos, formando gradualmente el símbolo de un mortífago. «Maestro Xiaoan, ¿qué debemos hacer ahora?» En ese momento, Harry se sintió extremadamente arrepentido. Si abandonaba el juego, Voldemort no podría volver a su mejor momento. «¡Had vuelve primero a Hogwarts!» Dijo Xiaoan mientras tomaba el cuaderno y regresaba a Hogwarts. Dumbledore no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando vio a las dos personas aparecer frente a él, y luego un estruendoso aplauso estalló desde el campo. «Todos, corran!» «Voldemort ha resucitado!» El emocionado Harry les gritó a todos. Todos quedaron atónitos por un momento y luego comenzaron a susurrar. Solo algunos profesores de Hogwarts sabían lo que estaba pasando, y el rostro de Dumbledore estaba extremadamente conmocionado. «Harry, ven conmigo a buscar a Slape primero!» Dijo Xiaoan mientras no podía evitar levantar a Harry, pero Harry seguía gritando que Voldemort había resucitado. Esto hizo que todos los presentes no pudieran evitar preguntarse si Harry se había vuelto loco ahora. «¿Has vuelto, Xiaoan?» «No creo que Anmody sea de Voldemort. No encontré la caja.» Al mirar a Xiaoan que regresó, Slape sacudió la cabeza decepcionado. «Trae el Veritaserum.» Dijo Xiaoan, se dio la vuelta y salió de la oficina de Slape. «Profesor Xiaoan, ¿qué está pasando?» Dumbledore agarró a Xiaoan tan pronto como salió de la oficina. «Director Dumbledore, llegó justo a tiempo.» «Anmody fue disfrazado por Barty J.R. «Solo por hoy.» Dijo Xiaoan, tirando de Dumbledore y dirigiéndose a la residencia de Ammody. «Mi gran maestro, finalmente estás restaurado de nuevo.» El pequeño Barty no pudo evitar decir mientras miraba las sombras negras que se acumulaban en el cielo. Si no fuera por la prohibición del uso de apariciones en Hogwarts, me temo que el pequeño Barty también aparecería ahora en el cementerio. Pensando en esto, el pequeño Barty está sentado nuevamente en el escritorio, no diferente del habitual Ammody. «Ahora el pequeño Barty solo quiere dejar Hogwarts y volver con Voldemort.» «Expelliarmus.» Cuando Dumbledore liberó a Expelliarmus a través de la puerta de madera, la varita en la mano de Barty salió volando inmediatamente, y al segundo siguiente Dumbledore lo sujetó a la silla. «Director Dumbledore, ¿qué le pasa?» Al ver esto, el pequeño Barty rápidamente habló con Dumbledore. «¡Barty Hopta R!» «Deja de fingir.» Harry dijo antes que se sentía raro al soñar con Barty Hopta R. Escapando de la prisión. «Ahora parece que todo en el cáliz de fuego es tu culpa.» Dumbledore ató el minibus 3,8 pulgadas al taburete y dijo. «¡Ja ja 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 ja, Dumbledore te culpa por entender demasiado tarde! Mi gran maestro Voldemort ha despertado y liderará un ejército de mortífagos de regreso a esta tierra!» Realmente lamento no haber matado a ese viejo con más fuerza. Al ver que su disfraz había sido descubierto, Barty simplemente dejó de fingir y comenzó a burlarse de Dumbledore directamente. Ah en ese momento Snape corrió hacia él con el veritaserum preparado. Snape metió a la fuerza el veritaserum, que se suponía que sería efectivo en solo tres gotas, en media botella. «¿Qué va a hacer Voldemort?» Dumbledore no pudo evitar sentirse un poco angustiado cuando vio que le vertían media botella de veritaserum. Los materiales para las pociones de alta gama eran muy caros y el salario mensual de Dumbledore también desaparecería si bebiera la mitad de la botella de veritaserum. «Por supuesto que Lord Voldemort quiere la sangre de Harry. Mientras yo obtenga la sangre de Harry, mi maestro puede regresar a su punto máximo y llevar a los mortífagos de regreso al mundo mágico. Después de beber el suero de la verdad, Little Barty 02 tuvo todos los planes de una sola vez. ¿Dónde está Voldemort ahora? Ahora mi respetado Lord Voldemort se dirige al cementerio para reunir a sus mortífagos, y todos ustedes morirán. Ad envíalo a Azkaban. Al ver que el pequeño Barty ya no tiene valor, Dumbledore planea enviarlo a Azkaban. Creo que los dementores de Azkaban apreciarán mucho a Barty, que escapó. Según el trabajo original, después de ser enviada de regreso a Azkaban, Barty casi fue absorbida por los dementores. Voldemort ha vuelto a tener todo su poder y esta vez será difícil. Dumbledore se sentó en la silla y sacudió la cabeza con impotencia. Voldemort en su mejor momento dijo la verdad que Dumbledore no estaba seguro. De lo contrario, no habría puesto mis esperanzas en Harry. Xiaohan, dime qué hacer ahora. Después de pensar por un momento, Dumbledore se detuvo frente a Xiaohan y preguntó. Si me preguntas, pelearé contra Voldemort cuando regrese. Azkaban extendió las manos con impotencia. Profesor Xiaohan, puedo entender sus sentimientos, pero Harry actualmente no tiene la capacidad de luchar contra Voldemort. Y lo más importante es que no sabemos cuántos horrocruxes refinó Voldemort. Si uno o dos están bien, si hay demasiados horrocruxes, Voldemort resucitará incluso si lo matan. Aunque Dumbledore también quería luchar frontalmente contra Voldemort, su fuerza no se lo permitió. Desde el punto de vista de Dumbledore, nadie excepto Harry puede matar completamente a Voldemort. Incluso si Harry quiere matar completamente a Voldemort, todavía necesita resolver el problema del horrocrux. Puedes preguntarle al maestro de Voldemort sobre esto. Creo que obtendrás la respuesta que deseas. Xiaohan asintió. Bajo la influencia de la voluntad del mundo, Harry y el maestro de la espada de Gryffindor sólo pudieron trabajar juntos para lidiar con Voldemort. Si Jinter viniera con fuerza, incluso podría pensar en desarrollos incontrolables de la trama. Y debido a su propia llegada, el mundo ha comenzado a colapsar un poco, como el antiguo maestro de otro universo. Creo que definitivamente podemos derrotar a Voldemort, profesor Xiaohan. Todos estaremos en la orden del Fénix durante este tiempo. En este caso, Voldemort quedará en tus manos. Xiaohan asintió y salió de la oficina, dejando el espacio a Slape y Dumbledore. Al final, el torneo de los tres magos terminó con Voldemort como en la novela original. Estudiantes, quiero darles una muy mala noticia. Creo que todos deberían tener derecho a saber la verdad del asunto. Temprano a la mañana siguiente, Dumbledore llamó a los estudiantes de Hogwarts al gran comedor. Los estudiantes de abajo estaban susurrando entre ellos y parecían estar discutiendo algo. ¿No tienes ya el campeonato? ¿Hay algo malo que pueda pasar? Nadie sabía que Xiaohan había ganado el campeonato, pero tenía una expresión muerta en su rostro. No lo sé, creo que es algo en el periódico. Mientras un estudiante contaba la historia del periódico, todos los presentes parecían descontentos. Debido a que Harry gritó que Voldemort había regresado después del juego, Hogwarts volvió a ser noticia. El iniciador fue el editor en jefe del Daily Propet, y fue precisamente gracias a este periódico que Hogwarts se hizo conocido en el mundo exterior como una escuela mental. Lo siento, pero lo que digo a continuación será difícil de aceptar para todos, porque, Voldemort ha regresado. Dumbledore miró a la gente que susurraba y suspiró impotente, y les dijo a todos la verdad sobre el regreso de Voldemort. ¿Qué? Harry no tiene una enfermedad mental. ¿Podría ser que Voldemort realmente haya regresado? El director Dumbledore lo ha admitido él mismo. ¿Cómo puede ser falso este asunto? Creo que todos deberían hacer las maletas y huir. Si me preguntas, el regreso de Voldemort será fácil para los magos de sangre pura. Será mejor que busquemos un cementerio para nosotros lo antes posible. Silencio silencio. Al escuchar a Dumbledore admitir personalmente que Voldemort había regresado, todo el auditorio explotó de inmediato. No importa cuánto gritó a Grit, fue inútil. Bueno, cuando Voldemort regrese, Hogwarts será el primer lugar donde Voldemort se vendará. Hogwarts debe estar cerrado por un período de tiempo. Todos, por favor regresen mañana. Les notificaré sobre el inicio de clases cuando todo esté bien. Dumbledore miró a los estudiantes de abajo y finalmente decidió cerrar Hogwarts temporalmente. Después de ver a Dumbledore anunciar el cierre temporal de Hogwarts, todos entendieron que esta crisis definitivamente no era como de costumbre. Aunque los mortífagos habían invadido antes, Hogwarts no decidió cerrar. Esto muestra la opresión provocada por Voldemort. Director Dumbledore, creo que podemos quedarnos en la escuela. Sí, Director Dumbledore, hemos dominado muchos ninjutsu bajo la guía del maestro Xiaohan, y no tendremos problemas para tratar con Voldemort. Después de la reunión, los tres Harry se acercaron a Dumbledore. No. No entiendes el horror de Voldemort en absoluto. Dije que Hogwarts estará cerrado a partir de hoy. Cerrar significa no dejar a nadie atrás, incluidos los profesores. Con los tres Harry persiguiéndolos, Dumbledore no tuvo más remedio que empujarlos a los tres fuera de su oficina. Dumbledore ahora pretende descubrir cuántos horrocruxes hizo Voldemort para poder emitir un juicio. Las tres personas que fueron excluidas también sabían que esta era la verdadera crisis en Hogwarts. Todo Hogwarts estaba envuelto en una atmósfera extremadamente deprimente. Los estudiantes y profesores hicieron las maletas y corrieron al andén nueve y tres cuartos. Incluso si Voldemort atacara a Hogwarts, sería sólo un cascarón vacío. Maestro Xiaohan, ¿tú también quieres irte? Los tres Harrys miraron a Xiaohan y preguntaron confundidos. —Sí, Hogwarts no es seguro ahora, no te preocupes, nos encontraremos. Dijo Xiaohan, extendiendo la mano y tocando el cabello de Hermione, y subió a la plataforma nueve y tres cuartos bajo la mirada de las tres personas. Parece que Hogwarts está realmente en un gran problema esta vez. Hermione no pudo evitar decir mientras observaba a los maestros y estudiantes evacuar colectivamente y caminar hacia la plataforma nueve y tres cuartos al segundo siguiente. —Ustedes regresen primero y ayúdenme a empacar mi equipaje. Al ver esto, Harry y Ron no tuvieron más remedio que regresar a Hogwarts para ver si podían convencer a Dumbledore. —Maestro Xiaohan, ¿no vas a lidiar con Voldemort? Al mirar a Xiaohan y los profesores de Hogwarts, Hermione puso los ojos en blanco y preguntó. —Estas cosas no son algo que ustedes, los niños, puedan resolver. La profesora Mkgonagall miró a Hermione con expresión de impotencia. Este niño había sido inteligente desde que era niño. Inesperadamente, pudo ver hacia dónde se dirigían la orden del Fénix. —Maestro Xiaohan, por favor llévame contigo. Dijo Hermione mientras parpardeaba con sus grandes ojos inofensivos y sacudía salvajemente el brazo de Xiaohan. —Deja de temblar, te llevaré allí. Al final, Xiaohan no pudo resistir los ojos de Hermione. —Genial, gracias, maestro Xiaohan. Dijo Hermione y abofeteó a Xiaohan en la cara. —Profesor Xiaohan, creo que debería pensarlo de nuevo. Esta vez no es una broma. Conocemos la fuerza de Voldemort. Le hará daño a Hermione si hace esto. La profesora Mkgonagall escuchó esto y detuvo a Hermione. —No te preocupes, todavía puedo proteger a Hermione. Además, Hermione ahora puede aprender ninjutsu avanzado y tiene la capacidad de protegerse a sí misma. Xiaohan decidió mantener a Hermione a su lado después de una cuidadosa consideración. En primer lugar, Hermione no está muy débil ahora y, en segundo lugar, también puedo enseñarle a Hermione algunos ninjutsu avanzados para que Hermione no sea pasiva en el futuro. En este caso, votemos todos para decidir si Hermione se quedará o se irá. Mac dijo y miró a su alrededor. —No hace falta decir que Snape y Agrit se sintieron tranquilos después de ver la fuerza de Xiaohan. Pero Mkgonagall, Amod y Flitwick no estuvieron de acuerdo con que Hermione lo siguiera a la sede de la Orden del Fénix. —Estoy de acuerdo. En ese momento, apareció una luz blanca en el carruaje y Dumbledore habló lentamente. En ese momento, la proporción del número de personas era de 4 a 3, e incluso si Mkgonagall no quisiera quedarse con Hermione, no había nada que pudiera hacer. —Director Dumbledore, lo sé, es muy peligroso, pero sé que Hermione también confía en el profesor Xiaohan, así que deja que Hermione la siga. Dumbledore saludó impotente y, con una parada repentina, todos se dieron cuenta de que habían llegado a la estación. Cuando salieron de la plataforma, vieron que Lupin había estado esperando nuevamente durante mucho tiempo. —Profesor Lupin, ¿cuándo compró un perro negro tan grande? Mirando al perro negro Xiaohan en la mano derecha del profesor Lupin, extendió la mano y tocó la cabeza de Blacke. —Solo finge, solo finge. Si no hubiera alguien aquí, definitivamente te arrancaría la mano de un mordisco. Debido a la gran cantidad de personas, Blacke no sufrió ningún ataque y se llevó a todos de regreso a su hogar ancestral. —Profesor Xiaohan, déjeme ir rápido. De vuelta en su hogar ancestral, Blacke miró enojado la correa del perro en la mano de Xiaohan. Blacke no podía creer que Xiaohan todavía llevara algo como esto con él. También dijo que no se permiten perros grandes en la ciudad y que los perros grandes deben mantenerse con correa al salir. —Lo siento me olvidé. Dijo Xiaohan y le entregó la cuerda a Lupin, sentado en el sofá con mucha familiaridad. —Está bien, ahora que todos están aquí, hablemos de ello. Dumbledore contó el número de personas y dijo impotente. —¿Voldemort realmente ha resucitado? Después de recuperar su cuerpo humano, Blacke inmediatamente le preguntó a Dumbledore. Aunque Dumbledore no quería creerlo, era cierto, por lo que solo pudo asentir con impotencia. —Esta vez debo matar a Voldemort con mis propias manos y vengar a los padres de Harry. Después de recibir la confirmación de Dumbledore, Blacke apretó las manos y la ira en sus ojos parecía lista para estallar en cualquier momento. Si la ira pudiera transformarse en fuerza, Xiaohan estaba seguro de que Voldemort nunca sobreviviría a dos rondas bajo el mando de Blacke. —Profesor Amodi, ¿puedo entrevistarlo? Tiene algo que decir acerca de haber sido atacado por Bartil Hobb da R. Al mirar a Modi sentado a su lado, Xiaohan descubrió sin ceremonias la cicatriz de Modi. —Escuché que eres un auror superior, también puedes ver a través de capas de invisibilidad eres uno de los miembros fundadores de la Orden del Fénix. —Entonces, ¿tienes alguna experiencia única que te gustaría compartir sobre el ataque de Barty? —Junior, creo que no eres apto para ser profesor en Hogwarts. Deberías elegir ser reportero. —¿Y puedes llamarme ojo loco Modi, o llamarme Modi, pero qué es Modi? —Escucha, no soy An y no tengo el nombre de Cracieyes. Al ver que Xiaohan no tenía intención de detenerse, Modi no pudo evitar interrumpir a Xiaohan y regresó a la habitación enojado. —¿Qué pasó con Modi? Al ver esto, Dumbledore dio un paso adelante y le preguntó a Xiaohan. —Supongo que no estaba contento con el nombre que le di. Xiaohan extendió las manos inocentemente, Xiaohan sintió que el nombre a Modi era muy bueno. —Olvídalo, Harry aún no ha crecido y no es apto para enfrentarse a Voldemort. Y Voldemort no actuará precipitadamente en un corto período de tiempo. Necesita convocar a su ejército de mortífagos, por lo que este período de tiempo es nuestro principal campo de batalla. —Dijo Dumbledore, mirando a todos. —Director Dumbledore, por favor lea el periódico de hoy. —Dijo Hermione mientras le entregaba el periódico a Dumbledore. —¿Qué está pasando? —¿Voldemort tomó medidas tan rápido? Los ojos de Dumbledore se abrieron cuando vio el titular del periódico. Una línea de grandes palabras en el periódico duplicó instantáneamente la presión de Dumbledore. Por razones desconocidas, los dementores de Azkaban abandonaron Azkaban y todavía hay una gran cantidad de dementores desaparecidos. Dumbledore supuso que todo esto era obra de Voldemort, y aprovechó la falta de voluntad de Foggy para haberse afectado y liberó deliberadamente a los dementores. Dumbledore sabía que la fuga de los dementores de Azkaban era una gran amenaza para todo el mundo mágico. Que los dementores escapen de Azkaban no es un buen resultado para nosotros. Dumbledore dijo con voz profunda durante mucho tiempo, pero afortunadamente envió a los estudiantes de Hogwarts a casa temprano, para que Hogwarts pudiera evitar problemas innecesarios tanto como fuera posible. —Cero y por favor dame flores y no importa, si cosas como los dementores son liberados, no son una amenaza para nosotros también es muy dañino para los mortifados. Después de recoger el periódico, Lupin se sintió impotente y solo pudo consolarse a sí mismo con fuerza de esta manera. —Los dementores han sido liberados. El ministerio de magia estará en problemas. —Cero cero Pensando en esto, Xiaohan no pudo evitar sonreír en su corazón, especialmente Fergie. Aunque sabía que esto era parte de la conspiración de Voldemort, Xiaohan quería reírse cuando pensó en la expresión de Fergie como si hubiera comido mierda. —¿Quieres encargarte de Harry primero? ¿Hay algún peligro afuera? Black pensó un rato y les dijo a todos. —No, ahora no es el momento. Dumbledore negó con la cabeza. En opinión de Dumbledore, Voldemort ha resucitado ahora. Dado que Harry puede compartir la visión de Voldemort, Voldemort también puede compartir la visión de Harry. Sería impensable que Voldemort supiera algunas cosas. Black asintió cuando escuchó esto y no lo refutó. En opinión de Black, Dumbledore debe tener motivos para hacer esto. Hoy vemos el libro. Gracias por ver el video